... Muy buenas noches señoras y caballeros, bienvenidos al Gato al Agua, en una jornada donde una vez más el sabio Simón ha conseguido asombrarnos y tiene muchísimo mérito, ¿alguien es en este momento capaz de decir cuántos fallecidos hay en España según el Ministerio de Sanidad? Nadie, ni siquiera ellos, esto es una auténtica vergüenza, será una de las cosas de las que hablemos hoy. ¡Suscríbete al canal! Ha patrocinado este espacio. Son las 8.46 en las Islas Canarias, una hora más en el resto de España y nosotros vamos hoy al consultorio sanitario con el doctor Burgueño. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Ya sabe usted que además del consultorio sociolaboral, de la emergencia económica en la que estamos, tenemos todavía, por supuesto, el consultorio médico con el doctor Burgueño, porque es la otra gran emergencia, que ahora empieza a remitir según y cómo, según y cómo, pero que desde luego sigue suscitando muchísimas preguntas en nuestros espectadores, preguntas que ustedes pueden enviarnos a ese número de teléfono, vía Telegram, mensaje de texto vía Telegram, al 670-034-543. Muy bien. Y la primera pregunta es... El BOE dice que es válida cualquier mascarilla. Si me hago una con gasa u otro material, ¿valdrá? Pues no, desde luego, una mascarilla hecha con gasa le va a penetrar las micras que tiene el virus, pero vamos, van a andar bastante, bastante, distribuyéndose por el aire con toda facilidad. Así que, otro material, pues hay materiales de poliéster que le pueden ser útiles. Perfectamente. Siguiente pregunta, por favor. Tengo EPOC, tuve gastroenteritis, fiebre y dolores de cabeza. Me recetaron paracetamol de un gramo. ¿Podría haber tenido el coronavirus? Pues no le puedo decir que no, porque los síntomas que usted, aparte del EPOC, los síntomas que usted dice haber tenido, fiebre, dolores de cabeza, bueno, y si le prescribieron paracetamol para una fiebre pequeña, que es como se caracteriza en los pequeños sintomáticos, pues evidentemente pudo tenerlo. Y hay mucha gente que no se ha enterado y son asintomáticos, y han tenido el virus prácticamente seguro. Siguiente pregunta, por favor. Se están haciendo autopsias en España, se han publicado resultados, ¿qué opinión le merecen? ¿Cuánto me alegro de esta pregunta? Bueno, pues es que ya saben que autopsias hay de dos tipos. Una que son las autopsias de forenses, de las que no ha habido, y no sé, no sé si qué va a poder pasar, ¿eh? Porque, claro, estamos en una situación en la que puede haber reclamaciones judiciales y puede haber personas que se encuentren con que su familiar no está registrado como fallecido por coronavirus y está en el entorno del coronavirus. Y alguien ha podido certificar, porque hay muchísimos certificados hechos sin haber visto al enfermo y sin haber visto el cadáver, y por lo tanto, alguien puede reclamar una autopsia para ver la causa real de la muerte. Y alguien puede, y algunos están incinerados, ¿eh? O sea, incinerados, como todo el mundo sabe, por prescripción legal. Es decir, se le ha dado autorización por parte de un juez para que una persona se le incinere con dos certificados médicos. Por lo tanto, debe tener clara la causa de la muerte. Esto va a traer unas consecuencias enormes por muchas cosas, simplemente por una pequeña cuestión. Se ha hablado en algún momento de que se puede solicitar en algunas comunidades autónomas la exención del impuesto a la herencia. Ya lo tiene Madrid, pero en los casos del coronavirus se estaba diciendo que se extendiera a todo el territorio nacional. Bueno, por cosas de este tipo, nos podemos meter en una situación en la que todo el mundo sabe que puede haber un entorno de alrededor de 40.000 personas fallecidas en el entorno del COVID, causante o no, pero en el entorno del COVID. Y, naturalmente, todos van a poder tener pensamiento de tener los mismos derechos. Las autóxias a las que usted se puede referir son autóxias que se llaman anatomocrínicas. Es decir, autóxias para ver cómo actúa el virus en el organismo. Estas se prohibieron en España, estuvieron prescritas, en cierto modo había un informe del colegio de la sociedad de anatomopatólogos que después se desdijo, pero había algo simplemente por el contagio y porque, evidentemente, faltaban medios de protección personal que, en ese caso, también se necesita, aunque se haya cadáver, puede contaminar. Por lo tanto, con esas condiciones se debían haber hecho un gran número de autóxias. Que yo sepa, en España se ha hecho autóxia, en el hospital Ramón y Cajal me parece que ha sido a cuatro casos, bastante más en Italia, más en Estados Unidos, y ya se sabe bastante bien con el conjunto, las que se hicieron en China, con este conjunto se sabe bastante bien cómo afecta a los vasos, al pulmón, al hígado, al riñón, y puede estar más o menos descrita de tal manera que ahora, si alguien pide una autóxia forense, pues se puede aproximar los hallazgos en una autóxia legal, los hallazgos con una autóxia, verificando los hallazgos que se dan en la autóxia anatomoclínica, con anatomía patológica, con bióxia, con bióxia electrónica, es decir, con todos los datos para saber cómo y de qué forma se encuentra uno el virus metido en la célula endotelial. Siguiente pregunta, por favor. ¿Se puede tomar ibuprofeno? ¿No lo habían prohibido? Pues sí, porque el ibuprofeno podía tener, no es el mejor tratamiento para bajar la fiebre, no tiene ninguna influencia sobre el coronavirus, pero sobre todo se había prohibido por razón de que se había aconsejado otro medicamento muy próximo al ibuprofeno, que era la hidroxicloroquina, cuyo desenlace se está haciendo en estos días, como bien se sabe, excesivamente criticada. Creo que la hidroxicloroquina se está dejando de aconsejar porque hay un estudio americano de 1.200 casos doble ciego, es decir, aparecen con 2.400 casos, unos con hidroxicloroquina, otros con un placebo y se ha visto que no tiene influencia en el discurrir de la enfermedad. Ni tampoco negativa, o sea que no, que ahora, como la hidroxicloroquina tiene efectos secundarios que no se observan en cortos periodos de ingesta del medicamento, que son 3, 4, 6 semanas a más, pues evidentemente los trastornos de las personas que tienen cronificada un lupus o que tienen cronificada una enfermedad de la artritis reumatoide llevan años y en ellos se puede observar algunas lesiones cardíacas y de retina y también algunos problemas en la piel. Siguiente pregunta, por favor. Si salgo a hacer deporte, andar o correr, ¿tengo que llevar mascarilla? Pues aquí hemos puesto una proyección muy ilustrativa de cómo la nube de la respiración y la expiración que va exhalando un sujeto cuando va respirando con hiperventilación, que es lo que produce, pues evidentemente se va echando y cuando hay otro detrás a pocos metros habría que ir separando a medida que la velocidad de la carrera aumenta y cuando es ciclista también se debe separar más, porque si no se va tragando uno. Pero esto, a ver, señores, todos tenemos nuestra experiencia de que sabemos qué marca de tabaco o quién va con una pipa por delante de nosotros y por lo tanto si va alguien que sale a nicotina, si vamos detrás vamos oliendo a nicotina, quien tiene la percepción porque no es fumador. Por lo tanto, muchas de estas cosas o la colonia de una persona y por lo tanto si uno va corriendo y el siguiente va corriendo, evidentemente va exhalando lo que el otro va expirando con ese. O sea que yo no podría aconsejar ponerse mascarilla para correr. Claro, por lo tanto hay que separarse. Y es bueno no correr sin mascarilla. Es bueno porque la mascarilla no le impide el soltar todo el hidrocarbónico. Porque usted está respirando y hay una parte de ese hidrocarbónico que no lo termina de limpiar. Por lo tanto, usted va exhalando anidrio carbónico de más. Cuando una persona inhala anidrio carbónico de más pueden pasar dos cosas. Una que le dé dolor de cabeza y otra que se pueda marear. Por lo tanto, tengan cuidado con este asunto. La mascarilla forma un depósito en el que se queda una cantidad de anidrio carbónico que debería ser ventilada. Por lo tanto, no se debería ir con mascarilla corriendo. Pero para eso se parece del anterior. Claro, perfectamente. Y ya sabe más o menos. Si es andando, tres metros por ahí. Si es corriendo, hasta seis metros. Si es en bici, hasta 20 metros. Sí, eso es el otro día. Lo vimos en el Consejo de los Alemanes. Bueno, siguiente pregunta, por favor. El virus vive en el agua. Es una piscina o un medio de contagio. Si un infectado se ha bañado y después entra otra persona, se contagie. ¿Puede usted estar seguro de que el agua, desde luego con cloro y el agua del mar, no sobrevive el virus en ella? Por lo tanto, este no será el medio del contagio. El medio de contagio en las piscinas y en el mar será por permanecer muy juntos en la playa y muy juntos en la piscina. Pero evidentemente, fundamentalmente en la playa, el medio luminoso y el calor del sol debe estar impidiendo el que el virus se esté contagiando. Yo creo que va a ser bueno vivir la playa y va a ser bueno vivir los meses que vamos a tener de calma porque esto se ve que el virus tiene su biología y que la biología está retirada. Yo creo que no la está retirando todos los medios que hemos tomado. Por supuesto que han influido. O sea, el confinamiento ha influido en que el virus no se encontraba nadie por la calle, el portador no se encontraba gente por la calle a quien dárselo. Pero evidentemente llevamos ya días en los que hay virus, pero la bajada está provocada, creo yo, y muchos lo piensan por la climatología como era de suponer. Yo tengo que decir a este respecto que el doctor Burgueño lo dijo desde el primer día, incluso con las fechas a partir de las cuales la cosa iba a caer en picado por la propia evolución natural del virus. Pues sí, yo hablé de dos fechas. Una, para San Isidro podríamos ir a la pradera y en San Antonio esto se ha acabado. ¿San Antonio? ¿Cuándo cae San Antonio? 13 de junio. Vale. A puntarlo. No quiere decir que no haya un caso. No, 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 claro, estamos hablando desde lo ingobernable, claro, que es como hemos estado. Siguiente y última pregunta, por favor, última pregunta por hoy. ¿Es posible contagiarse de la gripe estacional y del coronavirus a la vez? ¿Cómo vamos a diferenciarla este invierno? Este invierno está bien esta pregunta, porque el señor Simón estaba esperando su especialidad. Su especialidad, la especialidad del doctor Simón, es el que llegara una especie de virus cabalgando como el ébola, porque él es especialista, él ha trabajado en enfermedades tropicales. Y aquí se estaba esperando que alguien viniera como alguien al que con esa sintomatología tan vaga pudiéramos despistarlo. Vino uno a La Gomera desde Múnich. Bueno, totalmente asintomático, pero el señor se presentó diciendo, vengo de una reunión en la que algunos de ellos están enfermos. Por lo tanto, vengo a decir que... Por lo tanto, el señor Simón estaba esperando esto. Y esto es un fenómeno gripal con una letalidad superior al de la gripe, pero por una forma de transmisión por vía aérea y por fomites y por la respiración y por la tos y por la nariz, el estornudo y por las manos, en consecuencia, todo es exactamente igual que la gripe y tan expansiva o más que la gripe. Pero para la gripe tenemos un sistema ya acreditado que el señor Simón no lo ha puesto en marcha, que es una cosa que se llaman los médicos centinela en toda España. Los médicos centinela están esperando cuántas personas y están declarando cuántas personas cada día en la época gripal le consultan por trastornos gripales. Y por lo tanto, lo van apuntando. Y entonces se nota cómo sube la curva. Ahora, esto es lo que deberíamos haber visto en el mes de febrero. Y en el mes de febrero eso funcionaba y pensando que eran gripes comunes. Pero ¿por qué no se aplicaba ya? Porque para poder decir que no era una gripe común, es decir, la influenza, que es como se llama a la gripe común, ¿por qué no se hicieron los test adecuados? Nada más que en los casos en los que acudieron a un hospital, urgencia y determinados casos. Esto es la gravedad del asunto. ¿Y es posible contagiarse de las dos cosas a la vez? Pues claro que se puede contagiar de las dos cosas a la vez. No hay ninguna razón para que un virus inutileza al otro. Lo que pasa es que el virus que tiene mayor agresividad en estos momentos, mayor virulencia, está siendo el coronavirus, sin duda. Doctor Brugueño, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene con más madera. Pues me da usted muchas vacaciones. Mañana es viernes, estamos ya a fin. Y mañana toca consultorio laboral. Doctor, muchísimas gracias. Recuerda que puede mandarnos sus preguntas. Porque todos nos coloquemos muy bien porque es ahora el máximo de los problemas. Pues sí. Que puede mandar nuestras preguntas al 670-034-543. Mensaje de texto vía Telegram para el doctor Brugueño. Mínima pausa para la publicidad y a la vuelta con Julia Ariza, Luis Balcarce, Nuria Bal y Raquel Tejero. Toda la actualidad, la que se ha liado hoy en el Congreso y la que aún se va a liar. Enseguida. Son las nueve horas y seis minutos, una hora en Canarias, una hora más en el resto de España. Ya sabe usted que estamos en lo que estamos. Y hoy ha ardido todo. O sea, en fin, bueno, pero da igual. Esto está más quemado que la pipa de un indio. ¿Qué es lo que está pasando? Titulares. El gobierno saque al bulo del golpismo para justificar la crisis de interior. Atentos a la jugada porque es para no creérselo. Bueno, la... ¿Cómo decir? La manifestación más expresa ha sido la acusación de Pablo Iglesias a Vox de que ellos lo que quieren es dar un golpe de Estado. Leyendo lo que ha publicado hoy El País, todo se entiende mucho mejor. Y lo vamos a explicar a fondo. Vamos a explicar a fondo también cómo funciona la cúpula de la Guardia Civil para que todos entendamos por qué es tan grave lo que está ocurriendo. Esta convulsión en la cúpula de la Benemérita, que es muchísima más que un episodio aislado con un ministro determinado. La cosa tiene muchísimo más fondo y vamos a contar también por qué. Volveremos al Congreso para ver qué ha sido la Comisión de Reconstrucción. Un gallinero donde la gente se ha llamado comunista, pirómano, golpista, etc. Vamos a Parapachi López. El catastrófico arranque de la sesión creo que le caracteriza. Vamos a entrar en ello en detalle y con un poco de pena, que cree que le diga. Bueno, para pena lo de Nissan. O sea, 3.000 empleos directos y 12.000 indirectos que se van a perder por el cierre de la fábrica de Nissan en Barcelona después de que Pedro Sánchez, desde Davos, dijera ¡He arreglado lo de Nissan! Pues sí que vas a arreglar, Majete. Y mientras tanto Alcoa también se va. En fin, un desastre. Y hablando de dinero, vamos a irnos al Consejo de Enagás porque resulta que han entrado dos socialistas y un podemita. Oiga, 160.000 euros al año de retribución. Vamos, que eso no lo gana Nuria Valle en dos tardes. La cosa, en fin. ¿Por qué pasa esto? Es decir, ¿qué es Enagás? ¿Por qué hay más ministros que en el Consejo de Ministros prácticamente? Vamos a contar. Y lo último, que es para no creérselo. Resulta que Wikipedia se llenó de ataques a Díaz Ayuso y alguien se dedicó a investigar de dónde vinieron los ataques y resulta que los ataques se subieron a Wikipedia desde el Ministerio de Justicia. Y además la prueba es irrefutable porque es la IP. Es una cosa alucinante. Le tiene usted al gobierno, o al menos a alguien que forma parte del ministerio, del ministerio del gobierno, atacando en Wikipedia a la presidenta de una comunidad autónoma. Es de una feronía sin límites. Vamos a ver si entendemos qué ha pasado. Y para entender, para entender, vamos a contar qué fue el FRAP. Ese grupo terrorista donde dice Pablo Iglesias, porque ya lo dice él, que militó su padre. Mató a seis personas entre los años 73 y 75. El FRAP. Bueno, y lo vamos a contar todo con la ayuda de nuestros contertudios esta noche, que son doña Raquel Tejero, bienvenida de nuevo a la mesa, en carne mortal. Qué bien. Buenas noches. Qué bien estar aquí, la verdad es que sí, después de tanto tiempo. Hoy además con muchísimo que contar. Don Luis Balcarce, ¿cuánto va a hacer? De nuevo aquí. Muy pendiente, imagino, de lo que ha ocurrido hoy en las Cortes. Por llamar Cortes a eso. Sí, es otro espectáculo de matonismo propio del hijo de un miembro del FRAP, evidentemente. Vamos calentando el ambiente, efectivamente. Don Julio Ariza, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, menos a uno. Gracias, porque me las ha dado antes ya. Va a contar un hilo de Nagas, que es para estudiárselo, en fin. Bueno, vamos a entrar ahí. Entre otras cosas. Entre otras cosas, efectivamente. Y doña Nuria Bal, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo? Y eso que no ha probado el vino. Uy, no, no. Yo no bebo vino. No me hace falta, ¿eh? El vino que el doctor Burgueño lo ha cogido y se ha llevado una botella. Me dice que es medicinal. No lo sé. En fin, porque lo ha dicho aquí, en Petit Comité, no sé si será verdad, pero sí que se lo recomendamos, porque es el vino que tenemos estos días en la mesa del Gato al Agua, la bodega Viteras. Esto es un vino de Cangas de Narcea. La gente dice, ¿la historia se hace vino? Pues sí. Y además, se hace un vino francamente bueno. Bueno, desde que se pusieron a buscar el vino exquisito, que al final todo está, como decir, en el arte de la vinificación, que es donde está la clave. Bueno, pues esta gente lo ha encontrado. Y tiene unos tintos y unos blancos buenísimos. Y este blanco, este blanco, cada vez que lo de Julio Ariza se lo acaba. Y menos mal que lo había en Enrique Calvet, que se habría acabado la copa de Julio Ariza y la suya propia también. Perdona, pero aquí quien se ha llevado el Gato al Agua hoy, o el vino al agua, ha sido Burgueño. Burgueño, que se ha llevado la botella. Nos ha dejado la botella. Nos ha dejado la de promoción. Nos ha dejado la de promoción. Y nada, dice, ¡ay, qué rico está este vino! Sí, sí, claro. Ahora estamos. Pues nada, ahí en la página web lo tienen y se lo envían a cualquier parte de España. O sea, que fenomenal. Pero no podemos volver a repetir esto. No, porque ya en la redifusión se vuelve a pasar. Así que como en nota, Viteras.es, Viteras con H intercalada. Viteras, sí. Esto hay que explicarlo un poquito, pero es importante explicarlo. Vamos a ver. O sea, usted en YouTube puede meter a cualquier hora un vídeo donde uno mata a su padre. Sí. Si no hay denuncia, ahí está. Sí. Eso lo puede meter solo una vez, salvo que tengas varios padres o sea desconocido. Sí, porque ahí estamos. Sí. Pero con los anuncios de este tipo de productos, que se considera que para la salud pública que igual un niño lo ve y se morra la botella, pues en todo esto. Las cosas de, en fin, la publicidad. Pero esto que le voy a contar a usted que usted no sepa. Vamos con el asunto más preocupante. Bueno, lo más preocupante del día es lo que ha hecho Simón con las cifras de fallecidos. Pero eso, como es inexplicable ya. Vamos a ver. Cuando algo que es mensurable y objetivo lo conviertes en algo que es imposible explicar, entonces es que alguien está cometiendo un error. O es un error voluntario o es un error involuntario. Si es un error involuntario, al que lo ha cometido hay que quitarlo por malo. Y si es un error deliberado hay que quitarlo por peor. Hoy ha dado un fallecido. Creo que sí. Sí. Y no sabemos quién es, además. Con perdón me recuerda el chiste de Nueva York. Dice, tú, Paco, ¿cuántas veces has estado en Nueva York? Dice, yo, cinco o seis veces. Dice, ¿y tú, yo, una o ninguna? Pues es exactamente lo mismo. En fin, un error. Un error. Y nos está dejando a todos. Vamos a ver. Creo que vale la pena comentarlo, aunque sea muy someramente este asunto, porque al final, si hasta ahora alguien se resistía a pensar, como este pobre ingenuo que les habla, que aquí lo que había era un deseo expreso de maquillar las cifras de fallecidos y utilizarlos políticamente, pues con lo que está pasando estos días, en fin, se nos quita a cualquiera. ¿Y ingenuidad? Así es. Eso es exactamente así. Es lamentable que viven en plena campaña de propaganda y es lamentable que utilizan una vez más a los muertos, como han hecho desde el minuto uno. Es decir, han engañado, han ocultado, han mentido. Creo que en Italia están dando una cifra de 70 muertos todavía y aquí uno. Bueno, es decir, se están riendo en la cara no solo de las víctimas, a las víctimas las han humillado, se han reído de ellas y ahora como les da exactamente igual, están en este plan de salimos y salimos más fuertes, pues ya vemos que... ¿Sabes qué pasa? Que la foto final es lo que les preocupa. Claro. ¿Por qué? Si la foto final es la que es ahora y es que son medalla de oro, campeones del mundo, enfallecidos por millón de habitantes, esa foto es letal y además de Sanidad ya no te escapas porque en todo el mundo cuando salga el ranking de los que peor lo han hecho, la medalla de oro será para Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Entonces, no saben qué rayos hacer. Yo creo que van a acabar manipulando las cifras de los otros países. Bueno, estaban... Aquí es lo último que les queda. La otra vez quitaron 2.000, lo borraron de un plumazo. Eso te digo. Luego lo resucitan. El doctor Brugueño me ha enseñado hace un instante las cifras oficiales en la Unión Europea. El Ministerio de Sanidad cuenta a la Unión Europea que tiene 21.000 fallecidos y aquí en sus propias cuentas conseguirá 27.000. Igual pactan con Macron, no te importa que te envíe 3.000 fallecidos y me los pones en la estadística... Porque el resultado final de los fallecidos en Europa cuadre. Y la culpa será de Trump. Eso no tengas la menor duda. O de Franco. Franco, el delegado de gobierno. No, lo que pasa es que en el momento que estamos, tanto político como sanitario, que el gobierno dé una imagen de mentir con algo tan serio como son los muertos y que la mentira al final tiene las patas muy cortas y esta noticia está saliendo fuera de nuestras fronteras. Estamos dando una imagen no solamente de tener un récord en fallecidos y en contagiados, que es una cosa terrorífica, sino también encima de un gobierno que miente con los datos. Por lo tanto, en la situación económica en la que estamos y en la que vamos a estar en un mes, porque no va a tardar más en llegar, ya está llegando, pero en un mes va a ser aún peor, lo único que va a causar es que encima las empresas, pues bueno, ya lo estamos viendo con Nissan, tengan aún menos confianza en España y en el gobierno español y sea más desastroso de lo que va a ser en otros países. Yo es que me gustaría repetir que somos el único país que ha alterado el criterio del conteo de fallecidos. El único. Varias veces. Siete veces. Varias veces, además. Siete veces. Y yo también preguntar, que es que estamos hablando del número de fallecidos, pero es que yo no sé el número de fallecidos, por ejemplo, en residencias. Y la orden ministerial era del 8 de abril, sigo dando la matraca con esto, se lo pregunté a Pedro Sánchez y me ponen enfrente a Pablo Iglesias, se lo pregunto sin ningún problema. ¿Y dónde está ese informe? ¿Dónde están los fallecidos en las residencias? ¿Qué ha pasado en las residencias? A día de hoy no se sabe. Pues es uno de los temas. Y hoy Pablo Iglesias en la comisión le ha echado la culpa a Ayuso. Tengo que recordar que el decreto de estado de alarma, el mando único, Salvador Illa, mandó como responsable de servicios sociales de toda España a Pablo Iglesias, en correspondencia conjunta con las comunidades. Él era el que tenía que... El mando de eso. ...que gestionar todo. El mando de todas las... ...al frente de las comunidades. En fin. Bueno, vamos a la gran noticia económica de hoy, que es la pésima noticia económica, que es lo que ha pasado en Barcelona con Nissan. ¿Se acuerda usted de este tuit de Pedro Sánchez? El mantenimiento del empleo en la planta de Nissan en Barcelona está garantizado. Durante nuestro encuentro día en Davos, marcando estilo, el gobierno de España y Allianz Air M hemos reafirmado nuestra voluntad para seguir trabajando juntos para asegurar la viabilidad de la factoría. ¡Qué brillante! ¡Qué brillante esto que escribía el 22 de enero de 2020 Pedro Sánchez! Porque a fecha de hoy, 28 de mayo, la realidad es esta. El cierre. Unos mil trabajadores de Nissan se han concentrado alrededor de la planta de la zona franca de Barcelona tras conocer que la empresa ha decidido cerrar sus instalaciones en la provincia y poner fin a su presencia en Cataluña. Esta decisión afectará a las instalaciones de Barcelona, Montcadreixac y los centros de logística y desarrollo en el Prat de Llobegat y como resultado se perderán unos 3.000 puestos de trabajo. Poco después de comenzar su concentración, los trabajadores han recibido al presidente de Comité de Empresa, quien les ha contado los resultados de la reunión con la dirección de la compañía. Porque lo vamos a revertir, porque tienen un derecho social y laboral tanto Nissan como las instituciones para con nosotros, para con los trabajadores de Nissan. Nissan ha presentado esta mañana los resultados financieros del ejercicio fiscal 2019-2020 y su plan de transformación para el periodo 2020-2023 y la multinacional japonesa ha defendido que el cierre de las instalaciones de Barcelona representa una decisión muy difícil. La decisión de la compañía ha despertado una gran indignación entre los trabajadores de la región catalana. Muchos de los concentrados este jueves ante la instalación de Zona Franca llevan mascarillas y algunos de ellos han desplegado neumáticos en la entrada de la planta. La decisión de poner fin a su actividad en Barcelona por parte de Nissan se enmarca en el nuevo plan estratégico de la empresa que prevé que contemple una reducción de su fuerza de trabajo global de alrededor de 20.000 personas un 15% del total. Y ahora la pregunta es si Nissan ha cerrado esto por el coronavirus si Nissan ha cerrado esto aprovechando el coronavirus porque ya lo quería cerrar o que es lo que ha pasado y quien no lo ha defendido la ministra Maroto que es la del ramo de industria decía esto. Nosotros por supuesto lo que queremos es que Nissan se quede con nosotros en España es una historia de éxito de 40 años de éxito y sobre todo que se refuerce en Europa. Sabemos de las dificultades económicas que Nissan en estos momentos tiene y sobre todo el impacto que ha tenido el COVID pero también creemos que hay que pensar en el medio y en el largo plazo y creemos que en el medio y en el largo plazo Nissan en España se puede reforzar y contar también con una fortaleza que es el mercado europeo que para ellos es muy importante. La oposición aprovechó para sacar los higadillos al gobierno como es lógico en este asunto que es lo que decía García Egea. Esta misma mañana hace unos minutos Nissan ha comunicado que cierra su fábrica de Barcelona dejando a miles de personas en la calle. Los ERTE de Nissan se han convertido en ERE. Y eso es un drama porque al final mientras Marlaska está haciendo injerencias en la Guardia Civil mientras no dejan que siga el curso de las investigaciones judiciales mientras Iglesia se está dedicando a mentir en el Parlamento y a no ejercer su responsabilidad en las residencias de mayores mientras todo eso ocurre además las empresas huyen de España porque España no genera confianza y que haya muchas personas que esta mañana al levantarse y esperar volver al trabajo vean como una fábrica se cierra en España y se traslada a otro país significa que el gobierno no genera confianza. Porque aquí la cuestión está en lo siguiente que no sea solo el virus sino que objetivamente la situación del sector del automóvil en España con este gobierno no sea exactamente prometedora que es lo que venía a denunciar la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles escuchamos El cierre de la planta de Nissan en Barcelona tiene que servir de ineludible llamada de atención a las administraciones y al conjunto de la sociedad de la importancia de trabajar juntos para conseguir que este cierre sea el último Ha de ser una piedra de toque que permita identificar líneas de trabajo para que en el futuro no solo mantengamos la competitividad de nuestras plantas actual sino que consigamos reforzarla para atraer las inversiones que necesitamos Y claro ¿Cómo vas a atraer las inversiones con una política que declaradamente apuesta por destrar para siempre el diésel? Se me ocurre por ejemplo Esa es una de las claves efectivamente que hay que comentar Hay cosas en las que el gobierno no puede interceder Las alianzas de empresas como Nissan con Mitsubishi y Renault en eso quizá no puede entrar el gobierno y es cierto que Nissan llevaba años produciendo a un nivel de un 30% creo que es algo que es difícil de mantener Ahora el gobierno podría haber tomado medidas podría haber ayudado a la empresa podría haberlos convencido pero desde luego lo que no les convence es que el gobierno haya dicho que en 2040 quieran que todos los coches sean eléctricos ¿Eso qué supone? Que por ejemplo en Reino Unido donde las ventas también han sido bajas y la producción ha sido baja la empresa haya decidido que por el momento se queda porque por el asunto del Brexit y por no estar dentro de la Unión Europea Reino Unido ha decidido que las políticas medioambientales se las van a tomar con más calma Si estamos asustando a las empresas con políticas medioambientales que pueden estar mejor o peor y que ahí no quiero entrar a discutir pero si sobre la mesa ponemos unas restricciones pero no ponemos unas soluciones para sectores que se van a ver claramente perjudicados por ello pues pasa un desastre como el de Nissan y pasarán más desastres similares si el gobierno no sabe gestionar esos cambios en la política global y europea Yo sí quiero entrar en el tema de las políticas medioambientales porque mientras los empleos los 3.000 empleos y los 25.000 indirectos de la fábrica de Nissan estaban en el aire Reyes Maroto y Teresa Rivera estaban adorando a la sacerdotisa de Greta entonces y la segunda no hay que olvidar que la segunda de Colau Jeanette Sanz dijo que no había que reactivar el sector del automóvil es decir ¿qué es esto de reactivar una industria tan sucia como el automóvil? pues habéis logrado lo que queríais ¿no? no hay nada más limpio que una fábrica cerrada pues ahí la tenéis en Cataluña van a cerrar las fábricas las embajadas no las embajadas catalanas las embajadas del independentismo esas sí que no van a cerrar pero claro que hay que entrar en el tema en el tema medioambiental es decir España se ha convertido en un infierno fiscal para las empresas las empresas no quieren invertir en España las empresas se quieren ir y sobre todo escuchando a este hombre del comité de empresas yo he escuchado a otro en otra televisión diciendo que era un capricho lo de Nissan lo de Nissan era un capricho no mire las empresas no funcionan por capricho las empresas funcionan por intereses y se van con su dinero a donde les sea muchísimo más rentable y España y Europa en general lleva años desindustrializándose y este es el resultado mientras tanto nosotros aquí con nuestras ministras adorando a Greta Zambach pues aquí lo tienen empresas fábricas empleos limpios ya los tienen fábricas cerradas no hay nada más limpio que eso ¿cómo lo ves Julio? pues yo veo lo siguiente yo he visto hoy un país lleno de terrazas abiertas no todas las que deberían pero muchas están abiertas a veces con hasta 10 personas juntas en una terraza tomándose alegremente unas unas coca colas unas patatas fritas y mientras veía eso pensaba en un congreso de los diputados con 20 diputados en total en las ruedas de prensa de periodistas sin periodistas sin periodistas en los sectores sociales que están implicados en los problemas económicos que no son llamados por el gobierno para consultarles qué es lo que rayos necesitan y recordaba en este tema industrial claro tú cuando eres una empresa potente una empresa multinacional industrial mientras los cuales son los gobiernos friendly amigables para la industria y cuáles son los gobiernos hostiles para la industria evidentemente si tú te vas manifestando con los diversos ministros con la alcaldesa de Madrid de Barcelona con la Janet Sanz esta chica que decía que efectivamente para qué reactivar la industria automovilística si era un asco y es la segunda de a bordo de Ada Colau te encuentras que el gobierno el que tenemos y los distintos gobernantes de extrema izquierda radical no son amigables para la industria son hostiles a la industria yo recuerdo la etapa porque entonces yo era diputado en el parlamento catalán entre el 90 y el 97 en la que Jordi Puyol hacía un viaje cada dos años a Japón Jordi Puyol no era tonto tenía muchas cosas y hizo muchas cosas que desde luego desde el punto de vista fueron un desastre para Cataluña pero en este tema enseguida entendió que la Sony las diversas plantas que se fueron introduciendo y que vinieron a Barcelona no por casualidad sino porque se hizo una labor friendly amigable hacia los japoneses no solamente eso Puyol no solamente iba una vez cada dos años a Japón sino que montó una escuela japonesa en Barcelona la primera escuela japonesa en Barcelona lo cual para los japoneses fue una cosa maravillosa y muy estimulante estos que no entienden nada y que de gobernar no es que sepan lo justo es que no saben ni lo justo lo que están haciendo es poner trabas a que las empresas multinacionales que esas sí que tienen libertad porque lo que no encuentran aquí lo encuentran allí los precios que no encuentran aquí los encuentran allí por tanto ellos pueden ir bajando subiendo saliendo entrando y eso parece que este gobierno no lo ha entendido pero yo estoy convencido fíjate que en Agas a estos mil trabajadores de Nissan gente mayor de 55 años que difícilmente va a encontrar otro puesto de trabajo que veremos ahora cuando empieza a cobrar el desempleo seguro que en Agas ya está pensando en colocarles en ese consejo de administración que acaba de incrementar con Montilla Blanco y Gallego una vez que sepamos eso ya lo tendremos más claro de Nagas vamos a hablar enseguida antes tenemos al otro lado del Skype a don Gerardo Pérez presidente de Faconauto muy buenas noches hola muy buenas noches pues la última vez que hablamos parecía que esto no iba a pasar pero la que viene y lo hablamos y lo hablamos y es cierto que habéis hecho un análisis muy muy certero de la situación el cierre de la fábrica de Nissan no por menos esperado porque es cierto que ya había algún aviso de que esto podía ocurrir pues ha terminado ocurriendo y es un grave varapalo para el sector del automóvil en España vamos a ver ¿qué podía haberse hecho para que Nissan se quedara? bueno para que Nissan se quedara y para que se queden el resto de fabricantes en España lo habéis dicho muy bien hay que ser un país amigable con el automóvil y ser un país amigable con el automóvil es recoger que lo que hoy vendemos es gasolina y diésel motores de combustión mucho más limpios de lo que han sido nunca en la historia y que hay muy pujante motores de propulsión eléctrica que efectivamente deben ser el futuro del automóvil pero el presente hoy es gasolina y diésel con lo cual en primer lugar ser un país amigable en segundo lugar las tensiones territoriales tampoco ayudan está claro que a la inversión extranjera tampoco le ayudan en tercer lugar el que una teniente de alcalde de un ayuntamiento diga que no se debe reactivar el automóvil cuando tiene fábricas muy importantes en su territorio tampoco ayudan y luego la libertad empresarial de un fabricante que hoy elige a nivel mundial dónde quiere fabricar con lo cual es una decisión respetable es una decisión triste porque además lo que decís es cierto suele ser gente la que se queda en la calle con 50 55 años donde tiene una complicada recolocación pero bueno lo que tenemos que trabajar ahora es para que sea la última fábrica en España y que necesitamos necesitamos un mercado interior potente un mercado interior que ahora mismo no tenemos y que se tomen decisiones para dinamizar el mercado que a día de hoy desde que abrimos hace casi un mes no se ha tomado ninguna no se ha tomado ninguna es que yo me quería quedar precisamente con eso porque la impresión queda cuando uno ve lo que el gobierno ha dicho que va a hacer en los próximos semanas los próximos meses me parece que efectos industriales es no tocar absolutamente nada no nos ha tocado nada porque además para que la parte industrial en España funcione aparte de todo lo que hemos dicho necesitamos un mercado interior potente el mercado interior está devastado desde que en las redes de concesionarios abrimos el día 11 no hay clientes no hay interés en comprar un coche y necesitamos dinamizar ese mercado por medio de medidas que hemos hecho llegar a los diferentes ministerios que hemos mantenido reuniones directamente con el gobierno y que están encima de la mesa y que ya tenemos un reflejo en Francia 8.000 millones de euros para incentivar un mercado gasolina diésel y de propulsión eléctrica con un plan súper potente con un plan además que recoge muy bien ayudar al que más lo necesita a comprar un coche y que seguro que va a ser un gran éxito hoy el mercado europeo que más cae es el español veníamos de años de pujanza y donde el mercado que más crecía era el español cuando todos crecian hoy es cierto que todos caen pero el mercado que más cae en toda Europa es el español tendremos que ver por qué hemos pasado de los que más crecemos a los que más es el sector industrial de España que se dice que se dice pero Gerardo Pérez muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros muchas gracias y suerte y ánimo y suerte efectivamente y a ver si tienen suerte y el gobierno no les consulta al sector vitivinícola qué hacer con el sector del automóvil efectivamente con nosotros tienen toda la ayuda que necesiten pero necesitamos que haya acción claro en fin gracias muy buenas noches muchas gracias en fin pues esperemos que no tengamos que dar más noticias de este carácter pero después de lo que he visto en Alcoa por ejemplo me da la impresión de que va a ser que sí pues yo con este tema estoy bastante calentita porque bueno encantada de conocerla que sabéis que teníamos ministra de industria porque yo no ahora sí lo sabía yo sí lo sabía yo no oye ahora lo acabo de ver sí porque fue la que dijo que era que ir a comprar cosas en China de mascarillas y tal era como comprar fruta pocha ¿ah sí? sí pues hoy en una entrevista ha dicho que les ha mandado a las empresas estas a Nissan recapacitar oye recapacitar que recapaciten porque se van y yo pregunto ¿qué ha hecho esta ministra para que no se vaya? porque esto viene de largo esto no viene de ahora me han contado que esto viene de largo y que ya les habían avisado que se iban de Europa ¿qué ha hecho esta ministra para evitar que se fueran? ¿ha ido a ver a Japón a la competencia? ¿qué ha hecho aparte de pedirles que recapaciten? es que me hace una gracia o sea va a venir la empresa a hacerles así o algo así te recuerdo que Nissan ya no es solo Nissan es Nissan Renault y Renault sí señor y luego aquí tienen culpa a todos quiero decir el gobierno de la Generalitat tengo apuntado aquí que prometió en los presupuestos de la Generalitat 20 millones al sector del automóvil ¿sabes cuál fue la broma? ¿y cuántos le dieron al final? 2,9 y el PP puso una enmienda para que se subieran a 4 ¿sabes lo que pasó? que fue rechazada con los votos de la CUP de Esquerra y de Junts de los independentistas fue rechazado ¿qué pasa? ¿el sector del automóvil en Cataluña? nada ¿no? pero es que vamos más allá ahora dicen que hay que crear en el Parlamento una comisión ¿para qué? para que no se vayan pero si ya se han ido ¿qué comisión? ¿para cobrar más? ¿quieres meter aquí una comisión? y luego otra cosa también ¡bum! ahora lo suelto ¡bomba! el gobierno ya se ha puesto en contacto con tres empresas chinas porque quieren que ocupe eso y les están vendiendo la zona franca y que se pueden fabricar muchos coches eléctricos que está al lado del barco que está al lado del avión un enclave maravilloso o sea ya lo da por perdido todo ¿y los coches eléctricos no se van a fabricar los chinos? ¿qué cosa más interesante? ¡ay amigo! ahora parece que somos punteros en coches eléctricos si no sabemos ni mantener lo que tenemos en fin no, no, bueno oye, no, no ahí hay la mano amarilla en fin vaya usted a saber vaya usted a saber donde no va usted a saberlo es en el Congreso porque ahí están a lo que están que es a lo suyo lo que ha pasado hoy en la comisión de reconstrucción ayer estábamos contando aquí lo de la guerra judicial es decir que la izquierda considera que el poder judicial es un poder reaccionario que incita a trabajar contra la democracia estamos ya en este nivel y lo que ha pasado hoy en las cortes es que va por el mismo va por el mismo camino vamos a ver seguro que veis usted el rifirrafe entre Pablo Iglesias e Iván Espinosa de los Monteros o para ser más preciso el rifirrafe de Pablo Iglesias contra Iván Espinosa de los Monteros porque es esto lo que ha pasado yo estoy dispuesto a dialogar con cualquiera con Carles Puigdemont también y sabe por qué porque es el representante es el jefe de una formación política a la que votan muchos españoles y como la votan muchos españoles es un interlocutor se puede imaginar la opinión que tengo yo del señor Espinosa de los Monteros o del señor Abascal pero les han votado muchos ciudadanos españoles y aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de estado que proteger la democracia española estoy dispuesto a dialogar con cualquiera con cualquiera Presidente le ruego tome cartas en el asunto acaba de decir el ponente que nuestro grupo parlamentario parece que quiere dar un golpe de estado es una manifestación absolutamente intolerable que falta a la verdad y que es tremendamente ofensiva para nuestro grupo parlamentario y los cuatro millones de personas que la han votado por lo tanto le ruego que tome cartas en el asunto y le pida rectificación ha dicho que parece que no que vayan a dar un golpe de estado por lo tanto no es que no tiene la misma categoría claro no tiene la misma categoría y aquí alguno tiene la piel muy fina lo que pasa que es que estoy hablando yo y no tienen la palabra ya sé que a veces no nos gusta escuchar algunas cosas pero eso significa también libertad de expresión decir lo que uno quiere decir y tener que escuchar lo que uno no quiere escuchar claro yo le preguntaré al vicepresidente si quiere retirar esas palabras le agradezco que me haga la pregunta voy a ser todavía más preciso yo antes antes de que sea más preciso sí sí antes de que sea por favor antes de que sea más preciso paulibesias nótese el matiz que ha introducido Pachi López no ha dicho que vaya a dar un golpe de estado ha dicho que parece que igual lo cambia todo es decir si yo digo que Pachi López es tonto lava es terrible pero si yo digo Pachi López pareciera que es tonto lava entonces no pasa nada o que claro a efectos periodísticos es decir en términos de lo que es la injuria la calumnia etc Pachi López acaba de revolucionar completamente el derecho a la información cosa que le agradecemos para mí parece que Pablo Iglesias fuese hijo de un terrorista uy de eso vamos a ver después bueno aquí quería yo parar este asunto pero la cosa no acabó aquí la cosa siguió cuando Pablo Iglesias efectivamente quiero ser más preciso vamos a verlo creo señor Espinosa de los Monteros que a ustedes les gustaría dar un golpe de estado pero que no se atreven porque para eso además de desearlo y de pedirlo hay que atreverse esta es una conversión de la reconstrucción y es una vergüenza de esta convención y es una vergüenza de las que hacen ustedes que no se atreven porque usted continúe con su biotriba dénse palmeitas a la espalda que esto es un espectáculo lamentable propio de un marxista comunista que no conoce de ese proceso y en qué se traduce que usted no lo vaya a tolerar señoría no me entren en diálogos de este tipo no no entren en diálogos de este tipo cierre al salir señoría cierre al salir es que ¿por qué está Pablo Iglesias tan crecido? vamos a ver vamos a ver desde donde habla claro porque a veces como decir para ser chulo uno tiene que estar dispuesto a afrontar las consecuencias ¿y cómo está dispuesto Pablo Iglesias a afrontar las consecuencias? mire cómo está su casa vamos a verlo estas son imágenes estas son imágenes grabadas por un vecino de Galapagal que estaba paseando en el entorno de la casa de Pablo Iglesias hemos quitado el audio porque al contrario que Pachi López yo pienso que cuando uno le llama a otro hijo de puta aunque diga parecería que sigue siendo un insulto por lo tanto no lo vamos a poner pero lo que sí que le invito es a contar el número de coches de la Guardia Civil que hay en el entorno de la casa de Pablo Iglesias este caballero incluso hay metidos en la tela del campo ha contado hasta nueve hasta nueve indicativos como dicen ellos en el entorno parece el parking de los coches parece el parking de la Guardia Civil yo no he podido contar coches ¿cuántos hay ahí? 10 me llegaba hoy una cosa por WhatsApp más de una quincena más de una quincena me confirman más de una quincena de coches de la Guardia Civil de la Sierra de Madrid de las unidades de Blescolial de Torrelodones de Collado de Villalba y de Galapagar para proteger a alguien que evidentemente claro así está de chuleta porque evidentemente ya tiene su dotación me dicen que hay una advertencia en el pueblo de que si siguen dimitiendo Guardias Civiles sería Echenique el que sería a cargo de la vigilancia de la Casa de Galapagar estaría bien eso me han dicho con sus cámaras y sus cosas con su abundancia de cámaras bueno vamos a ver ¿qué significa todo este episodio? pues para entender qué significa este episodio hay que ver lo que escribía hoy mismo en el país Carlos Cue que es un periodista muy identificado y tiene todo el derecho del mundo por supuesto muy identificado con la izquierda más radical desde los tiempos también izquierda unida en fin y insisto tiene todo el derecho del mundo pero para entender lo que está pasando hay que ver este titular el titular de la edición impresa del país de hoy el de la edición impresa que dice esto que va a ver usted ahora mismo el gobierno cree afrontar un pulso de jefes de la Guardia Civil él cree a ver es decir parece afrontar parece afrontar cree afrontar es decir los jefes de la Guardia Civil interpreto yo como interpretará usted están lanzando un pulso contra el gobierno parece ¿no? parece cree el gobierno ¿recordamos lo que le dijo Pablo Iglesias a García G ayer en las cortes? ¿lo recordamos? porque fue muy interesante si lo ponemos en este contexto vamos a verlo Iglesias hace más de 100 años el fundador de la Guardia Civil el duque de Ahumada se negó a cumplir una orden injusta del general Narváez esa decisión la tomará mi sucesor no yo más de un siglo después el general Laurentino Ceña ha hecho lo mismo con su gobierno ha preferido irse que tomar una decisión injusta ¿está usted llamando a la insubordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿está usted pidiendo señor García Egea a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que incumplan las órdenes que consideren por iniciativa e incitación de ustedes injustas? ¿usted es consciente en su enorme lucidez señor García Egea de lo que está diciendo aquí? ¿empezamos a encajar ya las piezas? denuncia en las cortes de que la oposición está llamando a la Guardia Civil a la insubordinación aparición de un artículo en el país edición impresa donde se habla de un pulso de los jefes de la Guardia Civil contra el gobierno reproche en las cortes a otra oposición a Vox de golpismo por cierto que el titular de la edición impresa del país luego cambió para la online y el matiz es muy interesante porque ahora podemos verlo vamos a ello el gobierno el gobierno achaca la crisis en interior a un pulso de jefes de la Guardia Civil el Ejecutivo cierra filas y arropa a Marlaska ante las críticas de la derecha en el Ejecutivo hay una creciente preocupación con el ambiente de tensión contra el gobierno que se está calentando no solo en la oposición sino también en algunos sectores de la justicia de la Guardia Civil o de la policía a nadie le sorprende que estos tres mundos recesivos del Estado estén dominados por los conservadores siempre fue así algunos ministros señalan que el ambiente que se respira en sectores de la Guardia Civil y la policía es inquietante por la agresividad que se destila en foros internos ninguno de nosotros refiriéndose a los ministros pensaba que tendríamos que enfrentarnos a un ambiente golpista como este en la edición online cambia en el titular el gobierno cree que es un pulso entre jefes de la Guardia Civil no un pulso contra el gobierno pero la información es la misma y de lo que están hablando es de que hay en los foros de policías de guardias civiles no sé qué alentados por Vox y por el PP ambiente golpista que lean los foros de médicos de sanitarios de lo que quieran porque el ambiente es el mismo la gente está hasta el gorro del gobierno pero ellos han sacado la palabra mágica golpe hay un golpe contra nosotros un intento de golpe contra nosotros y esto quien donde lo ha aprendido Pablo Iglesias aquí convocando nuevamente a un golpe de estado en Venezuela estamos derrotando una arremetida golpista de la derecha internacional y de la derecha golpista fascista venezolana estamos enfrentando un golpe de estado en Venezuela en desarrollo configura un delito contra la constitución cuando nos preguntamos del porqué de la conducta descarada golpista abierta y criminal de sus principales voceros claro es que donar aprendido de las lecciones allí y la táctica es la misma y ahora tiene usted a toda España mirándose y diciendo vamos a ver o sea yo voy a dar un golpe de estado contra esta gente que es la que está retorciendo la bueno esto viene bien educadito bien educadito de allí allí si que hubo un golpista Chávez Chávez sí que dio un golpista en el estado y sí que le pudo y murió gente en ese golpe sí que puede dar lecciones sobre eso y aquí bueno Iglesias a mí lo que me llama la atención la verdad que todavía estoy recuperándome de la portada del país porque es curioso que el país establezca su relato a partir de lo que le dice Iglesias es decir el relato del diario de Sánchez lo está en este momento diseñando nada más y nada menos que un enemigo de prisa como es Pablo Iglesias bueno es una es excelente la pieza esta en el sentido de que es una táctica muy recurrente por parte de ellos Iglesias dice que él estaría dispuesto a hablar con todo el mundo después de haberle llamado a Egea golpista a Iván Espinosa a la Montero golpista y a María Ruiz parásito es decir esa es la forma en la que tiene que hablar Iglesias y un apunte sobre Pachi Pachi López no por nada es conocido como Pachi Nadie es decir el pobre hombre faltaba que se escondiera abajo de la mesa luego veremos lo que pasó después bueno después salió claro que las disculpas no me valen en ese momento era cuando él tenía que ofrecer Iglesias pero es que el que manda ahí es Iglesias entonces y el acomplejado en eso es el PSOE entonces era evidente que Pachi Pachi Nadie Pachi López no se iba a atrever no se iba a atrever a pararle los pies nada más y nada menos que a un tío que es hoy el que está construyendo el relato del gobierno y del diario El País sí, sí yo creo que vamos a ver ellos están en el guerra civilismo están en la confrontación están en volver a que haya dos Españas cada vez más alejadas y más enfrentadas y desde ese punto de vista la posición de Iván Espinosa de los Monteros de hoy me ha parecido extraordinariamente inteligente y extraordinariamente prudente yo creo que lo mejor que podía hacer Iván después de escuchar semejante butat y semejante insulto era marcharse siempre y llanamente irse no presentarle ninguna batalla porque en ninguna batalla puedes presentar a alguien que no usa la razón en la confrontación y que busca exclusivamente la violencia cuando alguien busca la violencia en Navarra hay un refrán hablábamos antes de los refranes navarros que dicen hijo mío dos no riñen si uno no quiere bueno pues hay aquí una España que está dispuesta a reclamar de forma contundente y rigurosa y seria y democrática sus derechos y sus libertades pero que no tienen ningún interés en reñir los que tienen interés en reñir y en usar la violencia son las huestes del señor Iglesias y yo creo que es muy bueno posiciones como la de hoy de Iván Espinosa que envían a la sociedad un mensaje de quien con ese tono suresco y los brazos en jarras no hace más que amenazar insultar agredir porferir todo tipo de estupideces yo creo que la posición de hoy de Vox en la persona de Iván Espinosa a los monteros ha sido y es extraordinariamente eficaz mucho más que cualquier enfrentamiento Nuria Raquel ¿cómo lo veis? Bueno a mi me parece curioso que la izquierda le costase tanto denominar de golpismo lo que ocurrió en Cataluña en el año 2017 cuando cuando se intentó crear un Estado independiente de una manera completamente anticonstitucional antinatural ilegal y todos los términos negativos que se les pueda aplicar en ese momento por todos los medios intentaron evitar la palabra golpismo porque era un enfrentamiento directo contra todos los partidos independentistas y por lo tanto contra el poder que tenía Cataluña en ese momento y por otro lado esto me parecería de chiste esta pelea de patio de colegio en la que además Pablo Iglesias como vemos se está riendo y además se siente protegido por Pachi López tampoco necesita su protección eso es verdad se ha ido un intento de pelea por parte de Pablo Iglesias pero este señor no está valorando que ahora mismo en España hay casi 40.000 muertos que hay unas cifras del paro muy preocupantes que vendrán peores que todavía no sabemos ni siquiera la evolución del virus y lo único que se le ocurre a este señor es decir que un partido político lo que quiere es dar un golpe de Estado porque además en un momento dado todos nos podemos equivocar y decir algo que no es lo correcto y echarnos hacia atrás e intentar volver a rehacer nuestro discurso pero Pablo Iglesias no contento con eso se envalentona y lo dice una vez más y una vez más y más claramente y esto es muy preocupante porque Pablo Iglesias se cree ya en posesión de todas las instituciones y se cree dueño del Congreso de los diputados y de las comisiones y esto es un matiz muy importante y un matiz que es claramente de la ideología que tiene Pablo Iglesias que es una ideología completamente totalitaria y comunista Nuria ¿te ibas a decir algo a propósito del registro del Congreso de hoy? ¿o prefieres reservarte para cuando hablemos de la segunda parte? No, no lo de hoy me ha parecido lo de este señor este señor se le puede llamar vicepresidente del gobierno porque es vergonzoso bochornoso me parece muy triste que necesitando según Bruselas 140.000 millones de solidaridad europea cerrándonos las empresas que se nos largan la gente que no llegan los ERTE y estás tú hablando de guerra civil en la comisión que se supone que va a reconstruir España es que es de una sinvergonzonería tremenda y más en la figura de un vicepresidente del gobierno y se me cae la cara de vergüenza y en el Partido Socialista os pienso decir una cosa que están también con la boca callada y hay un sector que está avergonzado está avergonzado pero muy callado muy callado pero avergonzado y debajo de la mesa claro porque sigue siendo el partido de Pedro Sánchez y ahí se impone la disciplina férrea ¿qué les ha dado más vergüenza? Nuria Pachi López o Pablo Iglesias pues mira porque a mí me da más vergüenza Pachi López al principio todos hemos pensado cómo ha actuado así Pachi López aunque luego ha pedido perdón pero claro en el Partido Socialista defienden a muerte a Pachi López y por eso ha dolido también mucho y se han tirado al cuello de Pablo Iglesias diciendo pero vamos a ver ponemos una comisión de reconstrucción que nos esforzamos nosotros en promocionar el Partido Popular no mete a Cayetana sino a otro perfil como Ana Pastor más moderado que haya consenso por favor en la ejecutiva del Partido Socialista piden moderación nos dicen que lo estamos cumpliendo y va este hombre a armar fuego hay que recordar cómo está todo de dónde arranca todo este follón porque al final lo que estamos hablando es de la crisis en la Guardia Civil crisis que no es interna sino que ha generado el propio gobierno pero esto lo vamos a ver inmediatamente después de la publicidad son las 22 horas 55 minutos una hora menos en Canarias o al revés si usted quiere ¿qué es lo que hay de fondo de todo lo que está ocurriendo? pues de fondo lo que está ocurriendo es la crisis con la Guardia Civil que no en la Guardia Civil crisis con la Guardia Civil a consecuencia de la instrucción del juicio por la macro manifestación del 8M que ha llevado a Franco al banquillo a Franco al delegado del gobierno que por cierto hoy la abogacía del Estado ha pedido más tiempo para poder preparar la defensa no sabemos por qué por cierto creo que eso aquí diario luego nos lo contará Raquel quien saca que la directora de la Guardia Civil María Gámez también estuvo en la manifestación aquella del 8M en fin lo que fuere ahora mismo podemos reconstruir qué es lo que ha pasado bueno lo intentamos más o menos lunes se inicia el incendio el objetivo el cesado fulminantemente el coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de la Guardia Civil el motivo un informe sobre las manifestaciones del 8 de marzo esto provocó los primeros días protestas al unísono de todos los agentes ante la pasividad de su máxima responsable la directora general de la Guardia Civil María Gámez se trata de la primera mujer en la historia que ocupa ese cargo y llegó precisamente para equiparación salarial nada se ha sabido de ella durante la pandemia y la Guardia Civil se queja de que no aparece ni tan siquiera ahora cuando el cuerpo sufre una de las peores crisis de su historia las llamas avivan el fuego el martes dimite como director adjunto operativo del cuerpo Laurentino Ceña uno de los rostros más conocidos al frente de la gestión del coronavirus le hemos visto a diario dar el parte junto a Fernando Simón su dimisión irrevocable ante el Ministerio del Interior es provocada y así lo asegura al estar en desacuerdo con la injusta destitución de Pérez de los Cobos y para más chispas hoy hemos sabido que el ministro Grande Marlaska ha acordado la salida del teniente general Fernando Santa Fe jefe del mando de operaciones de la Guardia Civil uno más que desaparece y lo que afianza el marco de una de las mayores crisis internas que ha vivido este cuerpo a lo largo de sus 40 años de servicio Santa Fe ha ocupado distintos destinos y su labor ha sido distinguida con numerosas condecoraciones civiles y militares parece que hablamos de algo más que de una simple reestructuración de la Guardia Civil todas las miradas apuntan al ministro Grande Marlaska y usted podría decir bueno y qué pasa no puede cambiar el jefe de interior a los jefes de la Guardia Civil pues no debe y esto precisamente forma parte de la personalidad de la Guardia Civil y por eso es tan importante todo esto que está pasando porque si por algo se ha caracterizado la Guardia Civil deliberadamente ella así lo ha querido es porque los puestos más altos de la cúpula correspondan a los puestos más altos del escalafón de tal forma que no hay ni favoritismos ni injerencias ni discrecionalidades ni gaitas sino que todo va riguroso si de repente llega alguien y lo cambia todo eso por un criterio de confianza ¿qué pasa? vamos a verlo la Guardia Civil fundada en 1844 es un instituto armado de carácter militar y funciones policiales su director siempre ha sido designado por el poder político tradicionalmente el mando supremo de la Guardia Civil lo ostentaba un militar de carrera pero este criterio se modificó en 1986 durante el gobierno socialista de Felipe González por primera vez Felipe González puso a un civil al frente del cuerpo Luis Roldán de Infausto Recuerdo desde entonces y hasta hoy el director general de la Guardia Civil ha sido siempre un civil a día de hoy este cargo lo ostenta la militante socialista María Gámez pero para asegurar la continuidad de la línea militar de mando al lado de este director general siempre ha habido un mando operativo del propio cuerpo un guardia civil de carrera es lo que dé un tiempo a esta parte se llama DAO director adjunto operativo cargo que hasta ahora desempeñaba el limitido teniente general Laurentino Ceña junto con el DAO la cúpula de la Guardia Civil la componen el mando de operaciones que hasta ahora estaba a cargo del cesado teniente general Santa Fe el mando de personal que corresponde al teniente general Díaz Alcantud y el mando de apoyo encabezado por el teniente general Rafael Galán estos son en la escala de la Benemérita los números 1, 2, 3 y 4 del cuerpo respectivamente al margen de cualquier injerencia política la Guardia Civil ha organizado tradicionalmente su escala según un rígido sistema de escalafón con el fin de garantizar la estricta profesionalidad del mando los cuatro tenientes generales de la Benemérita ocupan la cúpula del mando y se suceden uno a otro por riguroso orden las vacantes se cubren por el mismo sistema a partir de los generales de división que ocupan los cargos inferiores información o estado mayor entre otros y estos a su vez son reemplazados en su caso por los del escalón inmediatamente inferior en la base del mando están las comandancias de área por ejemplo la comandancia de Madrid que era el puesto que desempeñaba el coronel Pérez de los Cobos hasta su polémica destitución este procedimiento de ascensos y relevos tiene la ventaja de que garantiza la estricta neutralidad política de la cadena de mando por eso ha caído como una bomba la pretensión de Marlaska de reordenar la cúpula de la Guardia Civil según criterios de confianza ¿qué es la confianza? ¿cómo medirla? ¿se trata simplemente de confianza personal o es tal vez confianza política? pues de serlo estaríamos ante una puerta abierta al favoritismo y la discrecionalidad exactamente lo que siempre ha querido evitar el rígido sistema de mando de la Guardia Civil y por eso es tan grave todo lo que está pasando y por eso para un Guardia Civil ver que le remueven por pérdida de confianza es un contradiós porque es que no hay nada más contrario a lo que es la esencia de la Guardia Civil razón por la cual la Guardia Civil es tan fiable si es que precisamente es por eso y tan valorada yo creo que es difícil de explicar tan bien felicito José Javier difícil de explicar tan bien qué está pasando y por qué en la Guardia Civil realmente yo creo que con ese vídeo entiendes perfectamente que estamos hablando de saltarse reglas que tienen más de 100 años que han funcionado y que han hecho que el cuerpo fuera perfectamente fiable y siempre al estricto cumplimiento de la ley es muy importante conocer eso y anoche teníamos el rumor que se extendió por todas partes y que ha seguido durante todo el día pero que nos ha confirmado del cese o dimisión o algo del jefe del mando de apoyo que era el general Díaz Alcantuz si no me equivoco no Francisco Díaz Alcantuz si exactamente número 3 pero que tampoco se ha confirmado es decir que ahora estamos todos en una rumorología que es la primera vez si yo no me equivoco que pasa en la Benemérita estamos en que un general de división ha saltado se ha cargado ese sistema que se ha explicado impecablemente ha pasado por encima de los de los tres tenientes generales que en lógica y en estricto cumplimiento de esa norma no escrita en la Guardia Civil tenía que haber sido el dado y han puesto al siguiente bueno pues ahí estarán pasando cosas claro porque eso es un precedente muy malo para la Guardia Civil claro si si no lo que a mí me cuentan es que el número 3 y el número 4 el número 3 Francisco Díaz Alcantuz y el número 4 Rafael Galán Toledo están pendiendo de un hilo porque se supone que estos se habrían negado en teoría a ser dado en teoría porque claro eso es el escalafón estos son los que tendrían que haber pasado sin embargo he elegido a Pablo Salas que es la primera vez que se elige a dedo y que es general de división y lo que me dicen es que tiene que ascender porque el puesto de dado tiene que ser un teniente general teniente general evidentemente entonces a Pablo Salas le tocaba en junio hasta junio igual no puede haber nombramiento porque tiene que ascender para ser dado y luego me han dicho que bueno siempre se había respetado que una vez se jubilase el dado el procedimiento era que los tenientes generales promocionasen y no como ha sucedido ahora y también la no sé si es contenido exclusivo lo que me han contado es que la opción de Marlaska para sustituir a Santa Fe no es el que ha escogido sino es el general de división Francisco Espinosa Navas pero como actualmente está en una omisión para la Unión Europea en África iba a ser muchísimo lío y entonces ha elegido a este que tenemos aquí vamos a ver me parece que lo que aquí es fundamental es que sería la primera vez en la historia de la Guardia Civil que pasa esto sí señor y lo que hay que explicar es que tú no puedes dimitir a un coronel como Pérez de los Cobos con la trayectoria que tenía por perdida de confianza tú tienes que explicar por qué si no lo explicas pues genera la sospecha de que detrás de esa detrás de ese de ese hay algo más y efectivamente claro que sabemos que hay algo más que es lo que hay que el informe que era demoledor hecho por la Guardia Civil no era a gusto del PSOE y ese informe demoledor ponía con todas las cuerdas al delegado de gobierno de Madrid entonces ¿cómo la Guardia Civil se va a atrever a hacer un informe así sin antes leérselo al oído Marlaska a ver si le gustaba o no le gustaba evidentemente entonces llamada del ejecutivo de Moncloa a Marlaska ¿te has enterado lo que hay en ese informe? ¿sabes que este informe para nosotros es demoledor? pues ocúpate del asunto entonces pérdida de confianza pérdida de confianza nada entonces la Guardia Civil está escandalizada a mí porque no estamos hablando solamente de lo de Pere y los Cobos es que lo de Laurentino Seña también hay que explicar es decir es que es una ahí se demuestra lo que es este cuerpo es decir evidentemente la insignia la divisa de este cuerpo es el honor la divisa de este ejecutivo es la tradición y el engaño y otras cosas que es lo que se ha visto hoy en la Comisión de Reconstrucción hay que ir dibujando la atmósfera en su conjunto para entender por qué pasan las cosas que pasan por ejemplo lo que ha ocurrido hoy en la dichosa Comisión de Reconstrucción retomamos aquí el hilo de lo narrado hasta el momento volvemos al Congreso y después del rifirrafe Pachi López pareciera que es lo que usted quiera recapacita o pareciera que recapacita no lo sé pareciera que recapacita y pide perdón pide perdón de esta manera me gustaría pedir disculpas porque esta mañana no he estado a la altura de lo que es y de lo que significa esta comisión ya sé que todo es interpretable que todo es valorable que todo es opinable pero creo que ha habido algunas expresiones y también algunos comportamientos innecesarios me permite brevemente señor presidente nosotros aceptamos sus disculpas le agradecemos el gesto me parece muy honroso y estamos seguros de que el vicepresidente del gobierno que tiene un cargo institucional de enorme importancia pronto presentará sus disculpas también como es propio de una persona que ostenta ese cargo y parecía que estaba todo arreglado pues no pero antes de contarle como se estropea otra vez tengo que recordarle lo del club de amigos porque es completamente fundamental es completamente fundamental para que podamos seguir explicando estas cosas para que podamos seguir explicando por ejemplo esa maniobra de pasar un periódico un rumor sobre un golpe de estado y la guardia civil que está todas esas historias que están ocurriendo podemos contarlas porque usted nos apoya para que lo hagamos porque si no no nos dejarían y si pueden ya lo ha visto usted no nos dejarán así que es fundamental para nosotros tener su colaboración y la forma de hacer material esa colaboración es el club de amigos que para eso lo hemos creado llame usted cuando quiera al 916162464 y le explican cómo se hace si no recogen el teléfono en ese momento no se preocupe le devuelven la llamada y se lo cuentan y verá que es sencillísimo yo les pido a los espectadores a los que no han hecho esa llamada todavía que nos tomen en serio porque esto de hacer una televisión libre en este momento en España es una cosa muy seria y a todos aquellos que no se han decidido les pido por favor que lo hagan porque eso hará que sea posible esta televisión en el futuro si pueden hacerlo háganlo obviamente solo aquellos que pueden hacerlo y de momento estamos dentro del club de amigos con la promoción del pack España recuerde usted la corbata famosa siempre llamo la corbata ariza me mira con ojos extraños pero no sé exactamente que quiere decir pero bueno la corbata que ha popularizado es verdad esto hay que contarlo la encontró en una tienda en Milán porque en España esto no se fabricaba y que es una una preciosidad en la piazza del Duomo y tenemos la cartera y tenemos el llavero que como decía María Durán el otro día es ideal para las mujeres porque se encuentra en el bolso fenomenal cosa en la que yo no había caído pero claro eso hay que tenerla exactamente y el libro de Pemán de la historia de España contada con sencillez que es un manual maravilloso muy divulgativo para entender lo que fue la historia de España bueno pues todo por 49 con 99 euros que también y una bandera de España que tal pues venga más para los de España pues sí y gracias por llamar de verdad que nos hace muchísima falta bueno le decía yo lo que ha pasado después llega Pachillo López y pide perdón y entonces Iván Espírez a los monteros le hace todas las disculpas le ha dicho bueno habría estado mejor que les pidiera también Pablo Iglesias pero bueno vas a pedir para Salombo bien y se reanuda la sesión y que pasa pues que se vuelven a pelear pero se vuelven a pelear mejor que lo vea usted porque es muy complicado de explicar venga vamos a ello Presidente pero es que la intervención de la portavoz ha ocurrido algo muy grave desde el punto de vista que usted además ha corregido al empezar la intervención o sea esta señora ha llamado pirómanos no es que no no puedes intervenir pirómanos comunistas es un grave insulto la primera cuestión miembro de pues me deja usted un momento no 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 te dejo porque no puedes intervenir desde la mesa no perdone que soy miembro de un partido de la democracia si no entiendes que no puedes intervenir desde la mesa es que no entiende pues tendría tendría que haber bajado y haber pedido la palabra hombre es que no se puede desde la mesa saltarse a la torera yo lamento mucho lo que me parece sorprendente es que se permita insultar es decir pirómanos comunista que el presidente no diga nada y esto es un chorreo de insultos y utilización de términos peyorativos constante vuelvo a lo mismo entonces no mire entonces que no pase ya ha intervenido ya ha intervenido tengo yo por favor se ha acabado la palabra vuelvo a hacer una reflexión que si no la quiere entender nadie lo lamento mire yo yo llevo media vida escoltado por defender la libertad todo señor no déjame acabar que no tienes la palabra un poco de educación y lo llevo para que la gente pueda decir lo que le da la gana pero debiéramos de hacer una reflexión si tenemos que decir lo que nos da la gana sobre todo en todas partes igual aquí solo tenemos que decir lo que nos da la gana sobre lo que venimos a hacer en esta comisión no sobre cualquier cosa porque entonces para qué venimos aquí para reproducir los insultos para reproducir las descalificaciones que ya tienen lugar en otro sitio en otro escenario es que no estamos entendiendo nada de lo que demanda la ciudadanía de esta comisión por favor un poco de entender para qué estamos aquí de una vez y la pregunta es ¿alguien lo ha entendido? porque me da la impresión de que no este caballero que han visto ustedes tan sí el rebotado era Enrique Santiago que es este caballero le contaba la semana pasada que fue abogado de las FARC comunista radical etcétera y que funge como vicepresidente de la comisión de reconstrucción comisión de reconstrucción en la que por ejemplo Podemos votó con Junspelcat vamos a verlo que Puigdemont fuera a declarar por videoconferencia para reconstruir España cosa que conviene recordar esto pasó antes de ayer por la tarde si no recuerdo si no recuerdo si no recuerdo mal bueno pero tú te imaginas José Javier ¿os imagináis? por cierto perdona que te interrumpa porque esto es esta es última hora el parlamento danés acaba de aprobar que una comisión independiente audite la gestión del gobierno danés en la pandemia del COVID-19 noticia de hace una hora interesante interesante precedente te decía que y os decía ¿os imagináis que alguien vamos a ver cuando ve que han despedido ya mil personas o 14.000 puestos de trabajo perdidos en Nissan todos esos hombres y mujeres que no tienen ya esperanza vean que en la comisión de reconstrucción de la economía española lo que ocurre es esto pensé que nosotros podemos hacer aquí comentarios políticos tal pero nosotros no tenemos ese problema es decir esa es una comisión para reconstruir lo que se ha destruido por la incompetencia e irresponsabilidad de este gobierno y esas personas que están ahí que además están cobrando dietas que están cobrando por estar en una comisión parlamentaria que están cobrando más de lo que ya cobran se comportan de esa manera se dedican dedican su tiempo a esto dedican su tiempo a buscar a ver quien hace el discurso más bonito el discurso más chulo el discurso más que no va de discursos esto no va de discursos pero va de eso es así ya pero bueno a mi me produce muchísima pena imaginaros lo que les produce al que esta noche ha llegado a su casa y le ha dicho a su mujer estoy en la puñetera calle y ahora que hacemos y ponle la televisión y ve a estos tíos quédate tranquilo que está un emisario de la FARC que está preparando el abogado de la FARC que se va a encargar de reconstruir esto es decir estas imágenes te das cuenta de lo que han hecho con las instituciones es decir cuando tú ves a una comisión las comisiones hace tiempo que ya son puros realities puros numeritos a ver precisamente para que nosotros estemos hablando de esto no tendríamos que estar hablando de estas de las mamarrachadas de los gritos pero bueno acuérdense cuando Beatriz Escudero se ensarsa con Rufián y le dice no me guíes el ojo imbécil es decir estas son escenas que vemos en esas comisiones de reconstrucción a mi lo que más me fastidia es que nadie se haya levantado y se haya ido detrás de Iván Espinosa de los Monteros en el momento en el que le insultan es decir que todos hayan quedado atornillados en su silla permitiendo que un chavista recalcitrante como este les haya insultado en la cara porque ese insulto que iba para Iván era para todos los que estaban ahí es decir para ellos cuál es el sueño de un chavista cerrar ese semiciclo a Calicalto vayase y cierre la puerta y me quedo yo solo que es lo que hicieron en Venezuela con todas las instituciones entonces lo están haciendo con la guerra civil lo están haciendo en el parlamento y lo seguirán haciendo hasta que acaben con el estado de derecho y a mi me da mucha vergüenza que ninguno de los representantes que estaba ahí de Pachi López no espero realmente gran cosa pero que ninguno de los que esté ahí se haya levantado se haya ahí de decir yo no voy a formar parte de esta mamá completamente de acuerdo contigo y hay otro problema hay otro problema aquí que es la posibilidad de que este tipo de imágenes y este tipo de de manera de actuar como lo que hemos visto en la comisión hoy se reproduzca en la calle quiero decir España ahora mismo está en un momento muy muy complicado y los españoles están muy enfadados unos por un lado y otros por el otro ¿qué es lo que hace la izquierda en este momento? hinchar a esas personas que están enfadadas en la parte de izquierda para que el día de mañana cuando haya las manifestaciones masivas que me atrevo a decir que van a ocurrir esa parte izquierda salga a combatir a esa parte que se está quejando por lo tanto de esta manera Pablo Iglesias el señor este comunista abogado de las FARC y demás personajes que tenemos en el Congreso de los Diputados pagado por nuestros impuestos porque eso no nos lo perdona los impuestos los pagamos todos para mantener a esta panda de mamarrachos diciendo mamarracheces mientras la gente no tiene que comer y esto lo único que provoca es caldear el ambiente algo que a la izquierda le merece la pena porque es la única manera que van a tener en la calle de combatir las manifestaciones masivas que va a haber en contra del gobierno si tú tienes a una España enfrentada ya tienes una parte ganada sin embargo si tus defensores no están suficientemente enfadados con la parte no solamente de las derechas porque hay mucha gente izquierda que también vas a ir a manifestarse porque esto es indefendible pues ya tienes algo ganado y esto esto se va a reproducir en la calle Nuria Val que nos vamos con el jovial cuadras estaba claro que Pachi López esto ha sido después de la comida y a Pachi López le han dado un toque y así luego ha pedido perdón pero mira voy a contarte a Julio que le encantan estas historias historias de mañicos cuenta cuenta mi madre siempre me decía porque yo no había nacido que había una figura en el pilar que era el azotaperros del pilar y lo ponían en la puerta era un señor con un cuello muy extraño en forma de picos muy raros y lo ponían en la puerta para que no se colasen los perros ni animales en el pilar bueno pues esto es lo mismo pero con Unidas Podemos los meten en el Congreso y así se diferencian del ala más radical y parece que el PSOE que quieran ponerse en el centro y así se divide según su cabeza estratégica el gobierno de coalición pero yo lo que pediría es que dejasen de ser azotaperros y que por favor ya que ellos han promocionado esta comisión se supone que para reconstruir España que hagamos eso Alejo Vidal Cuadras ¿conocieron esta historia de las azotaperros de la que tenías de Zaragoza? No pero me parece muy interesante Muy buenas noches ¿cómo estás? Muy bien Me dan saludos me dan saludos para usted desde Cercedilla Sí usted viene de decírmelo porque es que estoy en el término municipal de Cercedilla entonces seguro que muchos locales de este maravilloso pueblo están viéndonos en este momento Pues un saludo para todos ellos y vamos al tema ¿cómo has visto la comisión de reconstrucción? Pero yo dije desde el principio que bueno aparte no voy a repetirlo pero ya ya he dicho que el nombre ya está mal puesto porque aquí no hay nada que reconstruir aquí lo que hay que hacer es reactivar recuperar reorientar pero reconstruir no porque los que le han puesto este nombre se delatan porque lo que quieren es arrasar con todo para llevados de su adanismo pues construir la sociedad ideal que que nos arrastrará a todos a la miseria y a la confrontación civil pero bueno dejando aparte el nombre que me parece poco apropiado y que no entiendo como el partido popular y pox y ciudadanos lo han aceptado esta comisión ya dije desde el principio que está condenada al más irremediable de los fracasos porque todo lo que hay que hacer en España para superar la tremenda recesión que ya tenemos encima y que está perfectamente plasmado en todos los informes y todas las recomendaciones de los organismos internacionales más solventes de los servicios de estudios de las entidades financieras más serias de las instancias académicas más reputadas de en fin del sentido común de de lo que son pues el tejido productivo español empresarios autónomos profesionales los que crean la riqueza pues todo lo que hay que hacer ya lo sabemos porque está perfectamente dicho y publicado y establecido pues bien lo que quiere hacer el gobierno de Partido Socialista y de Podemos es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer por tanto vamos a ver cuando espero los partidos más sensatos en esta comisión propongan una política fiscal destinada a salvar las empresas a reactivar la economía a atraer inversión extranjera y el gobierno y Podemos imponga una subida brutal de impuestos que lo que va a hacer es generar millones de desempleados pues no hay nada que hacer cuando los partidos que supongo saben algo de cómo funciona la economía una economía de mercado saludable propongan pues mantener la reforma laboral vigente e incluso mejorarla en aquellos aspectos que permiten que las empresas se puedan adaptar mejor a esta coyuntura terrible que se avecina y el gobierno y Podemos quieren derrogar esa esa reforma pues no hay nada que hacer es más la combinación de una recesión económica brutal con la derogación de la reforma laboral son siete o más millones de parados y eso es la ruina total la gente saldrá a la calle las en fin las autoridades perderán el control de la calle y no sabemos cómo acabará por tanto no, no por tanto yo de esta comisión no espero nada no espero absolutamente nada ¿cómo estás siguiendo la crisis de interior? ¿qué te va apareciendo? bueno yo lo he definido diciendo Venezuela ya está aquí es decir que habíamos dicho ay que podemos ser podemos ser como Venezuela no, no ya está aquí Venezuela ya somos como la Venezuela de Maduro ya lo somos no, no, no 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 lo anunciemos porque ya lo somos ¿por qué? hombre porque el ministro de interior pisotea el estado de derecho pisotea el estado de derecho el ministro de interior que es un antiguo magistrado no hay nada más que decir porque vamos a ver cuando la Guardia Civil o la Policía Nacional o yo que sé o la Archeza actúa como policía judicial en una instrucción está a las órdenes del juez o del magistrado que lleva esa instrucción y solo le informa a él y mantiene la absoluta reserva y secreto de sus actuaciones en esa instrucción y de sus investigaciones para cualquiera y el subrayo cualquiera esto por supuesto incluía al gobierno que no sea su señoría juez jueza o quien esté llevando esa instrucción como como enpergado entonces claro cuando el ministro de interior quiere obligar al jefe de la Guardia Civil de Madrid a que le informe sobre una instrucción penal en curso y el coronel Pérez de los Cobos como es muy natural le dice que no puede decirle nada y a continuación lo cesa está vulnerando la ley y ciscándose el Estado de Derecho cuando un ministro de interior hace eso Venezuela ya está aquí Alejo la semana que viene te vemos ya aquí en presencial ¿verdad? sí la semana que viene voy a venir porque usted necesita un poco más de control efectivamente sí sí no y sobre todo Cerececilla necesita más tranquilidad Alejo necesita usted ser vigilado de cerca ya sabe ya sabe que yo lo hago con afecto paternal efectivamente si le tengo cerca lo controlo mejor a cualquier cosa le llamas afecto Alejo un abrazo muy fuerte buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches bueno en fin la semana que viene aquí Alejo vida al cuadras asunto importantísimo vamos a ver importantísimo en Agas que a usted le sonará bueno pues no sé alguien que la pasa una factura de vez en cuando vamos a ver usted se acuerda de aquello que decían en Podemos de las puertas giratorias no sé qué bueno las puertas giratorias son horribles hasta que giras que es lo que exactamente lo que ha pasado es que hemos conocido que en Agas que es una empresa que se dedica fundamentalmente vamos a ver es la monopolística si usted dice que es la telefónica del gas para entenderlo bueno ha metido a dos socialistas que algún veterano recordará vamos Raquel y Luis y Nuria no porque son muy jóvenes pero juroriza seguro que se acuerda que son Montilla y Pepiño Blanco hombre que no hombre que no soy tan joven eh estaba esperando que lo dijeras algún día Nuria va has picado bien hombre José oiga que se van a llevar 160.000 euros al año y mires el consejo de Nagas y está lleno de ex ministros y resulta que una empresa que se supone que tiene una participación muy pequeña del estado sin embargo tiene un consejo que parece el consejo de ministros bis o si usted quiere el partido de veteranos del consejo de ministros consejo del ron y por qué jubilariza por qué uff me dejas un poco de tiempo para explicarlo no tanto como Alejo pero vamos a ver primero Nagas que es es la compañía que se encarga de gestionar las infraestructuras en el mundo del gas primera cuestión cuatro gasificadoras plantas regasificadoras que lo que hacen es llegan los barcos con el gas licuado tienen que pasar por esa planta regasificadora y convierten el gas licuado líquido otra vez en gas depósitos y tuberías esas tres cosas son los activos de Nagas el hardware tiene un activo también intangible y es que es la única y luego tiene un pequeño pasivo y es que todo lo que hace fundamentalmente cobrarles a las operadoras comercializadoras y distribuidoras de gas todo lo que hace cobra un peaje se llama peaje además como una autopista cobra un peaje a Endesa a Iberdrola a Naturgi a todos los que comercializan gas en España a Repsol les cobra un peaje ¿qué peaje? el que le deja el gobierno por tanto es una empresa regulada ¿de qué dependen esos beneficios? del peaje que le deje el gobierno bien dicho eso así se entiende que teniendo el gobierno el Estado a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales que es la SEPI un 5% de Enagás domina Enagás ¿a cambio de qué? pues mira a cambio de que los que han entrado en el capital que es el otro 5% que lo tiene Amancio Ortega en sus inversiones personales y el resto en fondos de inversión fundamentalmente norteamericanos pues lo que hacen es decir al gobierno oye amigo gobierna lo que quiera pon a quien quiera mete a los consejeros lo que quiera lo que te dé la gana pero dame dividendo tú me das cremita yo te doy ¿vale? bien ahora vamos a encuadrar eso es lo que es la compañía ahora vamos a encuadrar en quienes manejan la compañía es decir la energía en este país desde hace muchísimos años ha sido controlada sistemáticamente por el lobby catalán del PSC y también en su momento de convergencia quien crea el sector del gas en España de verdad es Pedro Durán Farrell que fue presidente de Gas Natural presidente de Gas Barcelona y que en un momento determinado compra Gas Madrid y quien maneja en Agas desde el año 2006 es un señor que se llama Antonio Yardén que había salido había salido de ser vicepresidente ejecutivo con Nartís Serra de Caixa de Cataluña ¿vale? son los mismos todos siempre Caixa de Cataluña ¿qué era Caixa de Cataluña? Caixa de Cataluña era el brazo financiero ¿era la tercera entidad financiera de España? la primera era la Caixa Caja Madrid Caixa de Cataluña era el brazo financiero del Partido Socialista de Cataluña dependía de la Diputación de Barcelona ¿quién era el presidente de la Diputación de Barcelona? Montilla dependía de la Generalitat de Cataluña ¿quién era el presidente después de la Generalitat de Cataluña? Montilla ¿de acuerdo? bien cuando Montilla es presidente de la Generalitat es ministro de Industria nombra a Yardén presidente de Nagas ¿vale? y Yardén es un hombre hábil es un hombre inteligente ¿qué hace? pues constituye un consejo de administración que no le sea hostil porque luego viene el Partido Popular ¿y a quiénes tienes en el consejo de administración de una empresa que se dedica a infraestructuras de gas? a regasificar a tubos a distribuir tal ¿a quién? pues mira Antonio Hernández Mancha expresidente de Alianza Popular a Ana Palacio exconsejera ex ministra de Exteriores de José María Aznar a Martí Parellada que nació con un carnet del PSC en su boca a Santiago Ferrer de Unidos Progresistas por Formentera a Isabel Tocino también ministra de Medio Ambiente o de tal del Partido Popular a Gonzalo Solana también conocido en el entorno del Partido Popular 11 consejeros 11 consejeros a 160.000 la tirada porque tienen van 10 veces al año 10 3-4 horitas puede alargarse algún día ¿no? le pagan la dieta y les pagan más de 12.000 euros mensuales por 10 veces al año yo quiero contarles esto especialmente a los despedidos hoy de Nissan y a los de Alcoa y quiero contarles esto especialmente especialmente a los votantes del PSOE y de Podemos porque yo creo que va siendo hora de que escuchen escuchen sigan escuchando a Iglesias y a Sánchez escuchen lo que dicen ellos y luego fíjense muy bien en lo que hacen porque lo que hacen es esto nombran a Pepe Blanco Pepiño nombran a Gallego Galleguiño y nombran a Monti Montilla que era quien había nombrado a Yardén presidente de Nagas les nombran consejeros y pasan los consejeros de 11 a 14 como el consejero ministro igual de 16 a 23 puestos de 11 a 14 cuando peor están las cosas en España cuando estamos más jorobados cuando hay más gente que se va al paro que no puede comer que están pensando en qué rayos harán los próximos meses con su familia estos tíos meten a tres tíos más aparte de los que tenían ya del PP ¿qué pasa? ¿qué pasa? ocurre todo eso y envían un comunicado a Europa Press y a la CNMV hoy maravilloso titular del comunicado de la CNMV enviado dicen que para potenciar la acción de Nagas frente al COVID-19 agárrate los machos nombran estos tres consejeros hombre que pepillo es fundamental para el COVID bien sobre todo para el COVID vía gas sí, sí, sí pero fíjate pero fíjate os cuento más acabo enseguidita dejadme es que si no la gente no lo va a entender y yo creo que vale la pena ¿no? Nagas ¿sabéis quién la monta? pero si Nagas viene del IBI Franco claro no el delegado del gobierno uno que gobernó aquí que lo exhumaron el tribunal constitucional en dos días un monopolio público él se monta en el 72 era un monopolio público en el Instituto Nacional de Hidrocarburos que luego fue Repsol que es otra que también Franco bien ¿qué hace Felipe González los socialistas lo digo para los votantes del PSOE y de Podemos? era una empresa nacionalizada en Nagas era del Estado ¿qué hacen los socialistas cuando llegan? la privatizan la venden a unos privados ¿y cómo la venden? pues la venden diréis harían una una licitación pública ¿no? para ver quién pagaba más ¿no? no, 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 no le piden una valoración al Santander Investment y Agaray que era ministro de Industria dicen oye dime cuánto vale Nagas Santander Investment hace las cuentas cobra la valoración no sé cuánto y dice pues esto vale 304 millones de euros vale machote pues mira se reúnen con gas natural y le venden en Agas por 304 millones de euros y en ese momento la prensa de entonces publica inocentemente dice pero si en libros esto el valor neto patrimonial de esta sociedad es el doble son 600 y pico ¿cómo la han podido vender por 300? ¿cómo el Santander Investment ven a poder decir que vale 304? pero no y luego salen unos operadores del mercado a los que les hubiera gustado quedarse tan bien con Enagas dicen no, no pero si el valor en mercado es el triple en realidad vale 900 millones de euros bueno pero ahí queda ya se la queda oye lo de a lo hecho pecho macho y se la queda gas natural pero gas natural no compra un 9% que queda ahí en el aire oye pues fenomenal llega a Aznar y ve que empieza a privatizar cosas y dice oye pues si tenemos podemos vender el 9% de Enagas todavía que nos queda y efectivamente lo pone en venta ¿y por qué valor lo vende? en el 97 tres años después por el triple del precio al que había vendido Felipe González y Agaray a Gas Natural por el triple vale lo digo para los votantes del PSOE y de Podemos no para nuestro público que seguramente ya se lo saben y además oye esto está en bolsa en Agas una empresa respetabilísima y estupenda ¿a quién nombra Gas Natural consejero en el 2010? a Felipe González Márquez a Felipe González Márquez amigo mío sí y ¿por qué el PP y el PSOE hoy han estado calladitos con este tema? cuando la gente está pasando hambre y están muy jodidos ¿por qué no hay mayor aspiración que ser consejero de Agas? ¿sabes por qué? porque tienen a su gente colocada en los consejos el PP y el PSOE entonces yo les pido a los votantes del PSOE y de Podemos yo no les digo a quién tienen que votar lo único que les digo es que toda esta gente gente que está ahora presidiendo en Agas y que dejó un agujero de 720 millones por el que fue imputado el actual presidente de Agas el señor Yardén que por cierto fueron exonerados a toda velocidad por la justicia tanto Narcís Serra como Yardén se les exigió una responsabilidad civil pero no una responsabilidad penal mientras el caso Bankia todavía está pendiente de sentencia bueno todas esas cosas las tienen que saber valórenlas por favor cuando piensen en el PSOE y en Podemos piensen no en lo que dicen sino en lo que hacen porque es repugnante ver todo esto es repugnante bueno esto es muy importante saberlo porque el país el poder de verdad es eso todo lo demás son cosas que se llevará al viento no se llevará al viento lo que ha pasado hoy en las calles de Sevilla manifestación en apoyo a la Guardia Civil mire usted por donde esta misma tarde esta que ven ahí la gente en Sevilla ha salido a la calle delante de la debe ser la comandancia a evitarles no estáis solos hay gente o sea esto no ha sido no han sido cuatro gatos bueno había que contarlo porque ha pasado esta tarde y dentro de un instante le vamos a contar algo que es para no creérselo resulta que en la Wikipedia han puesto a parir a Isabel Díaz Ayuso resulta que alguien se ha preocupado por buscar quien había escrito eso y resulta que lo que se ha descubierto es que se ha escrito desde el Ministerio de Justicia del Ministerio de Justicia vamos al asunto de inmediato antes Irumbe 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 el lunes estamos allí si Dios quiere que nuestro amigo José Ani Carlos Ávila han reabren el restaurante una terraza formidable y como son amigos nuestros y les queremos les vamos a apoyar a tope todo lo que podamos porque hay que sacar adelante otra vez todos los restaurantes de Madrid todos los buenos restaurantes de Madrid y apoyar a esos pequeños y medianos empresarios no les podemos hacer consejeros de Nagas pero podemos pedir a nuestros espectadores que vayan ahí en la medida en que les apetezca y también a los señores Montilla y Blanco un instante para la puli y a la vuelta a ese misterio de la página de Díaz Ayuso la han puesto verde bueno enseguida soy José Ángel Aguinaga maestro parrillero de toda la vida toda la vida hemos estado seleccionando chuletones vacas terneras si es gallega mejor estos rodaballos vienen de pasajes son una calidad espectacular son rodaballos salvajes fíjate que piezas las buenas almejas de carril de Galicia mira que carnaza tiene esta almeja aquí tenéis una merluza de lomo negro del Cantábrico el bacalao a la parrilla de los mejores bacalaos que yo conozca en el mercado la perfección asando estas cocochitas fijaros que tamaño tienen luego vamos a poner unas almejas de guarnición mirar que rape mirar como brilla es un producto 10 dentro de unos días abrimos la terraza de Illumbe Castellana hacer la reserva porque tenemos muchas ganas de veros 23 horas 44 minutos una hora menos en canales estamos de vuelta contando un montón de información que va apareciendo pero que si se la meto no nos va a dar tiempo a acabar el programa porque así y hay que acabarlo y hay que contar el asunto vamos a ver esto es un vídeo que alguien sube a redes así nos hemos enterado nosotros y en ese vídeo investiga como en la página de Wikipedia de Isabel Díaz Ayuso alguien se ha dedicado a ponerla verde y el rastreo es que merece la pena ser visto observe hola a todos pues hace un momentito un buen amigo me ha enviado una noticia he de hacer un vídeo porque habrá gente que no lo entienda si lo lee tal cual cuando haces una modificación en Wikipedia de un artículo o quieres escribir un artículo nuevo pues queda un registro de tu dirección IP una dirección IP es como una matrícula es un identificador de cada aparato que haya conectado en internet cualquier ordenador cualquier dispositivo la dirección que aparece es la 212-128-104-215 que ahora vamos a hablar de ella si pinchamos en la dirección de Wikipedia que aparece en la pantalla arriba del todo pues nos va a llevar a la siguiente página nos lleva a la página de Wikipedia donde sale la noticia bueno viene quien es el presidente de la comunidad de Madrid pone que es Isabel Díaz Ayuso que han añadido la frase la iluminada y luego la duración de su mandato pone 4 años en Wikipedia y han añadido para nuestra desgracia si nos fijamos en la parte de abajo del todo viene quien ha sido el usuario que lo ha modificado y esa dirección numérica es la dirección IP de la persona que ha intentado hacer esa modificación si nosotros copiamos esa dirección hay unas páginas en internet que se llaman WhoisIP que estas páginas son unos servicios que nos sirven para poder saber la procedencia de cualquier dirección IP nos dice a qué organismo pertenece o si es de alguna compañía telefónica y esto sirve tanto a nivel nacional como a nivel mundial pues vamos a hacer una búsqueda de una nos metemos en la primera que vemos la de Ultratools y una vez que entramos pues viene un buscador que es un buscador como el de Google y ponemos la dirección IP vamos a borrar la parte posterior que aparece que esto no nos interesa y le damos a buscar en esa búsqueda vemos que esta IP pertenece a justicia a justicia de España ¿vale? o sea que esta noticia la habrían enviado desde allí si nos fijamos el correo que viene pues es un correo gubernamental es un correo que es .gob.es pertenece al gobierno ¿vale? que sepáis como se las gastan así que desde un correo gubernamental del ministerio de justicia alguien ha entrado en Wikipedia para atacar anónimamente a la presidenta de la comunidad de Madrid para atacar de una manera ridícula ¿cuánto tiempo tiene esta gente para hacer eso? y además hay que ser inútil para hacerlo desde el lugar de trabajo o sea es que me parece que a esta persona que lo haya hecho le tienen que echar pero no por lo que haya hecho sino por inútil porque vamos o sea que hacer esto que es una broma de colegio y además de tan mal gusto y en tan mal momento pero es que además que te pillen porque lo has hecho desde un ordenador de un ministerio de verdad es bastante patético si estoy de acuerdo que seguramente esta persona su sueldo lo pagamos entre todos no lo pagamos para que entre a Wikipedia y se divierta poniéndola iluminada a Isabel Díaz Ayuso nos interesa lo que él opine que utilice su sueldo de trabajo para lo que tiene que hacer y no para esto por lo tanto deberían no creo que llegue a nada pero deberían investigarlo quién es este personaje quién lo ha hecho y asume responsabilidades esto es grave el que de un ministerio se haga esto me parece grave pero a mí me sorprende que os sorprenda porque esta es la típica guerra sucia que hacen en campaña electoral o sea cuando no hemos leído mil veces escrito yo de campañas oscuras escrito yo que estoy aburrida ya de bots de crear tienes razón pero esto no es un bot o sea es que ni oscuro si lo haces desde el ordenador del ministerio que te han pillado claro pues te han pillado y encima desde el ministerio pues hijo de verdad afina más la puntería que quieres que te diga claro para la gente secreta no va a valer ay Dios mío que por la cabeza bueno yo no quiero quedarme sin hablar de la cuestión del FRAP que es ese grupo terrorista al que perteneció el padre de Pablo Iglesias según el propio Pablo Iglesias contó el asunto salió usted salió como usted sabe lo contamos aquí ayer en el Congreso de los Diputados a propósito de que si Pablo Iglesias era hijo de un terrorista bueno ¿qué fue el FRAP? porque lo que hemos constatado después es que y es lógico la mayor parte de la gente ha olvidado por completo que el FRAP existió bueno vamos a recordar lo que fue el FRAP y luego lo hablamos fue esto el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota fue una organización terrorista creada en 1973 por el Partido Comunista de España marxista-leninista una excisión estalinista y maoísta del PCE de Santiago Carrillo el principal inspirador de esta a la ultraizquierdista del comunismo fue Julio Álvarez del Vallo agente de Moscú en España desde principios de los años 30 militante del Partido Socialista ministro dos veces con la Segunda República y expulsado del Partido Socialista por su radicalismo Álvarez del Vallo decepcionado con la desestalinización de la Unión Soviética se vio más identificado con la China de Mao y sobre todo con la Albania comunista el país en el que pondría su sede política aunque sin abandonar su acomodada residencia en Ginebra Suiza el FRAP pretendía levantar a las masas en España contra Franco para imponer un régimen comunista el instrumento será la violencia revolucionaria es decir el terrorismo el 1 de mayo de 1973 en el curso de una protesta comunista en la estación de Atocha militantes del FRAP hieren a dos personas y acuchillan hasta la muerte a un policía de 21 años él era Juan Antonio Fernández Gutiérrez cuatro meses más tarde el 27 de septiembre de 1973 el FRAP mata en Barcelona al policía Francisco Jesús Anguas Barrangán en la primavera de 1975 el grupo decide intensificar la violencia y multiplica los ataques y los robos a mano armada incluyendo el asalto a la sede del diario católico ya en Madrid el 14 de julio de 1975 disparan de ocho balazos al joven policía Lucio Rodríguez Martín que prestaba servicio de vigilancia a las oficinas de Iberia en Madrid cinco días más tarde el 19 de julio intentan asesinar en Madrid a tiros al policía Justo Pozo Cuadrado que sobrevivió al atentado el 16 de agosto de ese mismo año el FRAP asesina con una escopeta de cañones recortados al teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez en el barrio madrileño del Batán tras este asesinato fueron detenidos varios militantes del FRAP tres de ellos serán condenados a muerte y ejecutados en septiembre de 1975 pero el FRAP aún cometió dos atentados más el 14 de septiembre de 1975 en Barcelona asesina a Juan Ruiz Muñoz peluquero de la policía el 29 de septiembre también en Barcelona militantes del FRAP disparan sobre los policías Diego del Río Martín y Enrique Camacho causándole la muerte al primero y graves heridas al segundo la organización sin embargo estaba definitivamente tocada en los meses siguientes el Tribunal de Orden Público dictó 49 causas contra militantes del FRAP los pocos militantes que quedaban se dedicaron sobre todo a atracar bancos al mismo tiempo la organización madre el Partido Comunista de España marxista-leninista se extendía hasta la irrelevancia esta el FRAP era la organización de la que el padre de Pablo Iglesias según el propio líder de Podemos repartía propaganda repudiado por el resto de la izquierda el FRAP terminó extinguiéndose entre el magma de siglas del comunismo más radical bueno pero esto fue el FRAP o sea un grupúsculo terrorista de ultraizquierda más comunista que el Partido Comunista de España al que odiaba como al Partido Socialista y del que Pablo Iglesias se jacta que su padre fue militante del del mismo y terrorista fue efectivamente seis asesinatos y varios intentos y un número notable de atracos a mano armada etcétera seguramente de la historia negra de los años de la transición el más como decir sólido de todos porque los otros siendo asesinos como Terrayura o como el Grapo etcétera tuvieron su recorrido el FRAP se acabó muy pronto porque sus propias filas los repudiaron pues esto es lo que hay yo me he quedado impresionado con lo de Dina vamos al asunto porque claro al final porque ahora Dina seguimos en el tema de iglesias claro a la Dina a la Dina a la Dina a la Dina dice ahora la muy la Dina que en realidad Pablo Pablete no quemó la tarjeta ¿me dejas? puedo decir solamente una cosa antes de ir a lo de Dina el Neltena FRAP ojo con el relato que están ahora los lacayos mediáticos ¿cuántas veces cambiaron la wiki del FRAP ayer? hoy he puesto bueno ahí también entraron a la FRAP a poner organización antifascista que no era terrorista pero es que no solo lo blanquea un tío que entra a la wikipedia de estrangis y lo intenta cambiar estamos hablando de que en las televisiones del régimen ayer Elisabeni dijo que el FRAP no era una organización terrorista que era una organización antifascista que esto de que ya está bien de llamar terrorista a todo el mundo oiga ya está bien que es un escándalo entonces cuidado con yo no había escuchado te pasaré los artículos de Elisabeni cuando era mi jefa de redacción en época yo no los pasaré porque eso es memoria histórica también eso es memoria histórica yo no escuchaba desde que Monedero dijo que el atentado de Carrero Blanco no había sido un acto terrorista sino que había sido un acto en defensa de la democracia yo no escuchaba una cosa igual como lo de ayer a mi me parece escandaloso que en esa televisión se blanquee de esa manera a una banda de asesinos de asesinos sin duda y ahora lo del teléfono lo del teléfono vamos a ver de repente sacan un riabar el móvil y dicen ahí va usted se acuerda que dentro de los innumerables frentes que tiene abiertos Pablo Iglesias uno de ellos muy importante es el del móvil que roban a su consejera Dina Pumpanfof ¿cómo era el apellido? no me acuerdo bien vale y que de repente desaparece y que de repente aparece en la mesa de Antonio Asensio de Grupo Z el gran editor que para descanse si será del no no del Junior pero que dice Antonio Asensio murió hace el puro del FRAP se me estaban cambiando las fechas bueno claro y otra resulta que aparece en el mundo Villarejo vale dice Dina que cuando le devuelve Pablo la tarjeta un año y medio después estaba destrozada estaba quemada de donde alguien saca la conclusión bueno pues Pablo Iglesias ha destruido pruebas claro y para Pablo Iglesias es un verdadero problema porque eso es un delito ¿qué ha pasado ahora? revelaciones fantásticas de la tal Divi que nos trae Nuria Bar que consiste en que dice que no que no destruyó que estaba todo intacto que estaba perfectamente y que no sé quién la quemó no no fíjate es muy interesante habrá que ver eso ¿no? pero si yo fuera y si yo fuera el juez esta es la segunda vez que cambia de testimonio sí claro y entonces ella dice lo siguiente no no es que no me acordaba bien en realidad Pablo me devolvió la tarjeta perfecta ¿qué hice yo? ¿quemada? no la metí en el teléfono y vi que todo estaba bien y que incluso pude acceder a las fotografías y a todo lo que tenía hay que la puso en el teléfono y conectó el teléfono es decir que se podría conocer perfectamente si ese teléfono se conectó con esa tarjeta en esa fecha o se está mintiendo o ya no se conectó porque si ese teléfono nunca se conectó desde un año y medio antes que la tenía Pablo el reverendo hasta que la tiene Villarejo se la descubren en casa de Villarejo entonces el juez podría decirle a Dina usted ha vuelto a mentir ergo porque usted nunca metió la tarjeta en el teléfono ¿de acuerdo? perfectamente vale pero llamarán a Iglesias a testificar digo yo no pero vamos a ver pero ahí no tiene mucho que testificar en Iglesias porque si la cuestión es si puso el teléfono en marcha o no el testimonio de Dina ahora le favorece a Iglesias hasta ahora le perjudicaba no se entiende cómo permitieron que Dina hiciera ese testimonio salvo que Dina no sea tan la Dina sino que sea un pelín corta y fue allí y dijo no me la dio quemada y tal y seguramente en la chulería y la prepotencia en la que está Pablo Iglesias tengo que diga lo que quiera hay que preguntarse pero no pensaba pero no pensaba que ese que diga lo que quiera si decía que se le había devuelto quemada le metía en un lío morrocotudo y en todo este día de declaraciones hay que destacar también una cosa que es el estreno de este nuevo medio de comunicación por llamarlo de alguna manera que se llama Última Hora dirigido por Dina precisamente en el que Pablo Iglesias Podemos bueno toda la cúpula incluso el partido desde el email oficial del partido ha enviado a sus militantes para conseguir financiación y bueno que una tipa que ha cambiado tres veces su declaración ante un juez ahora sea la que va a verificar las noticias a ver si son verdad no me diréis oye que un cierto refinado sentido del humor conserva ahora tú suponte que se quedan en Bruselas sin dinero la tienen que largar del grupo parlamentario y no tienen donde ubicarla y encima no se ubica dentro de la peña podemos que dicen ellos siempre van a tener donde ubicarla porque quedan dos puestos en el consejo de Enagás porque el tope de consejeros de Enagás son 16 y solo hay 14 y el tope de este programa son las 12 de la noche así que Luis tienes 10 segundos para decir algo que habías hecho de mal no simplemente que yo creo que Dina sabe demasiado el problema de Dina es que sabe demasiado y eso es un problema para Iglesias eso le tiene que quitar el sueño de Iglesias por eso la cura mira tú por donde al final siempre que te quita el sueño o que no te dejan dormir siempre es para Iglesias que no es lo mismo Raquel Tejero ¿qué pasa? no, no, no Raquel Tejero muy buenas noches doña Nuria un placer muy buenas noches mañana vean el consejo de ministros por si acaso suena la flauta igual oye mire si Luis Valcarce muchas gracias un abrazo buenas noches don Julio si ustedes han quedado satisfechos con este programa y están contentos con que podamos hacer este periodismo por favor llamen al club de amigos ahora mismo por favor llamen y podremos hacer el gato al agua mañana otra vez si señor gracias bueno pues si tienen el teléfono lo último que van a hacer hoy antes de irse a dormir bueno hagan lo que quieran nosotros luego es ponerlo muy buenas noches mañana más hasta mañana y mejor